¿Y tú quién eres? Un poquito de sol, Paco Yazo. ¿Y cuál es tu platillo favorito? La birria de res. ¡Hey! ¿Qué onda, mandilones? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. Miren nada más a quién tenemos en la cocina el día de hoy, señores. ¡Al señor Paco Yazo! Gracias, amigo. Bien, bien, bien. Gracias por invitarme, carnal. Directamente desde Chiapas. Desde Chiapas, perro. Aquí andábamos. ¿Al fin se hizo, güey? Sí, al fin se hizo la colab. Tanto tiempo, tanto tiempo esperando esto, amigos. Vamos a cocinar juntos. Ustedes lo estaban pidiendo. No, la verdad, no lo pedí. Nadie lo quería. Nadie lo quería. Es lo que dice todo YouTube. No, güey, generalmente. A ver, obviamente siempre están sugiriendo a muchos creadores, pero yo creo que como obviamente saben que tú eres de cocina también, siempre están diciendo, güey, con Paco, con Paco, con Paco. ¿A ti te pedían que vinieras también para acá, güey, o no? No, la verdad, no. No, sí, sí, sí. Me decían en mis redes, güey, de que hay que hacer algo con chef, con así. Sí, sí, me pedían muchísimo, carnal. Güey, la neta es que, a ver, ya nos conocíamos, mandilones, ya nos tuvieron, teníamos la fortuna de habernos conocido en un programa anterior. No voy a decir la marca. Hasta que me paguen. No pagaron este episodio. No lo pagaron. Pero ya habíamos platicado. Y de hecho, Paco, han dado estos días aquí en Monterrey, entonces ya somos amigos, ¿no? Podría decir. Sí. Amiguitos para toda la vida. Paco va a ser padrino de mis hijos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. No, güey, pues a ver, primero que nada, ¿cómo te sientes, güey? ¿Ya habías venido a Monterrey anteriormente? ¿O no? Sí, como creo que es la cuarta vez que vengo acá. A la madre, no me... Bastante de estos de que me hagas. ¿Y qué tal, güey? ¿Te gusta Monterrey? Me gusta, está chido. Creo que es de mis ciudades favoritas. ¿Ok? Sí, porque no he salido en más. ¿Por qué? Y el vato, a Japón y la madre. Ah, bueno. Sí, sí, a Japón. No, pero a ver, ¿a qué hijos vistes de Japón, güey? Fui a Kioto, a... Es lo que me acuerdo, Kioto, pero... Fui a más, pero es lo único que me acuerdo. Fui a Japón. Fui a Japón. Vamos a resumirlo. A ver, de Kioto a Monterrey, ¿qué prefieres? Monterrey. No me voy a ofender, güey, te lo juro. No, Kioto. Pichas, güey. No, está bien, güey. Se respeta. Se respeta tu decisión, Paco. Pues bueno, Mandilones. Hoy el buen Paco me pidió que hiciéramos un birriamen. Bueno, me pidió que hiciéramos un birriamen. No digo que birriamen por mi... Por mi... ¿Cómo vamos a hacer birriamen? No, porque la neta se me hace interesante. Ahorita que lo pregues, güey, genuinamente sé que te va a gustar. Ok. Bien soberbio. Bien soberbio. Tuétanito. Vamos a poner tuétano. Tenemos aquí también una buena carne, que es un poquito de short rib. Es obviamente costilla de res. Y el punto es que tiene bastante grasita en el interior y también mucho colágeno. Entonces eso hace que sepa muy rica, güey. Entonces por eso... Y que lo rejuvenezamos. ¿Cómo es? ¿El colágeno sirve para...? Colágeno para la rejuvenecer. Exacto, güey. ¿Qué es lo que se llama? Short rib o costilla de res. Ah, ok. El colágeno. Lo que buscan las señoras de 30, exactamente eso es lo que pago. Ok, ok. No, ya en mi pueblo lo conocemos como posta o algo así. ¿Posta? O sea, es que allá donde yo soy, no se manejan cortes, la neta, cara. Porque eso viene a ser como un corte, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. La neta es que le ponen nombre americano. Ok, ¿le pongo eso? Sí, sí, hay que ir poniéndolo, Paco. Y chécate, o sea, la neta, le ponen esos nombres principalmente aquí en Monterrey, güey, porque ya ves que estamos en frontera con grupo. No, estamos en frontera. ¿Con grupo frontera? No, estamos en frontera con Estados Unidos, güey. Entonces mucha influencia de los cortes, todo este rollo de esta... ¿Cómo se llama? Esta nueva generación y esta tendencia de las carnitas asadas, mucho ha venido de allá, de que el riba y la madre, cuando, güey, aquí hacíamos flecha asada con limón y la madre. Literal, güey. Yo vi un TikTok, de hecho, donde creo que estaban haciendo una carnita asada y un güey lleva flechas. Flechas, ¿no? Y agarra uno y se lo avienta. Verga, ni que fuera el bañil. O sea, como que se ofendieron que llevaron flecha. No sé si la flecha que es como que... Como el corte más barato, de más baja calidad, no sé. Es que fíjate, yo creo que antes incluso era más barata. Ahorita como que hay un amor-odio, güey. Y yo creo que por eso amor-odio ha subido un poquito de precio. Pero es que generalmente la flecha... ¿Por qué de flechas a flechas? Ah, ok. Hay una flecha que es más grasa que carne. Ah, ok. Ya entendí. Pero hay otras que sí son un poquito más de carnita, pero sí o sí siempre trae bastante grasa. Entonces esas maderas las pones al asador y empieza el humadero así horrible, güey. ¿Pero por la grasa? Por la grasita. Pero, güey, luego lo bonito de eso es que la grasa queda doradita y cuando te lo estás comiendo, sale bien rico. Chido. Es lo chido, lo chido. Para Dios. Bueno, mira, Paco. Vamos a ir sazonando lo que vienen siendo las costillitas. Ok. Y, a ver, también vamos a ponerle un poquito de tuetan, amigos. Porque esto le da bastante sabor a todo lo que viene siendo el caldito. Es muy grasosito, ¿no? Sí, sí. Sí, todo esto que tiene en el centro es grasitas, tanto yo sé. Pero también, pues al ser huesito, va como a, por así decirlo, a soltar todo su sabor en el caldo de la birria. Y va a ser que quede así una birria sabrosa. Entonces, mira, vamos a empezar poniéndole un poquito de salecita a toda la carne en sí. Y la neta, ahorita te decía que este episodio siento que iba a ser un poquito... A ver, no diferente, pero la neta es que tú sí cocinas. Más o menos. Hago el intento. Es que yo la verdad siempre les pregunto a los invitados que en su nivel de cocina ¿cómo se calificarían, güey? De 1 al 10. Ok. ¿Tú cuál te pondrías? ¿Cuál calificación? Me estás poniendo en un lugar muy comprometedor. No, lo que tú crees, güey. Lo que tú crees. ¿Tú cuánto te pones? ¿Yo? Sí. No, lo que tú crees, güey. No, lo que tú crees, güey. No, yo lo veo. Un 15. No, la verdad, güey, me pondría un 8, ponle tú. Un 8 o un 9. No en cuanto a que no me quede bien la comida, pero que yo lo veo por el lado de que todavía me falta mucho para aprender. No, entonces yo me pongo un 9 o 5. Ah, no, sí. Ay, carajo. No, sí. Pero eso quería que lo dijera primero, ¿verdad? No, sí me pongo, no sé, un 5 o 6. No, sí, 5 o 5, la neta. O sea, haz de cuenta, yo te lo dije al principio. Yo no sé como que mucho de cocinar, pero me gusta, güey. Ok. Haz de cuenta que si algo no sé hacer, lo investigo y lo hago. Ok, ok. Algunas veces me salen bien y hay otras que no, la neta. ¿Para huevo? O sea, pero no soy un experto en la cocina, pues. Oye, ¿y te ha pasado que de tantas recetas que ya has grabado, ¿ha llegado un punto donde una te sale así mal y no la subes? No, lo subo como quieran. ¿Neta? ¿Qué dices? Para mí es contenido. Sí, para mí es contenido. Yo al final de cuentas lo comemos o ya después de terminar de grabar, ya como que trato de corregir la receta ya para que salga mejor. Salga mejor y lo comamos, pues. No, fíjate que a mí, de hecho, me pasa igual. O sea, de repente, ponle tú que no. Sí ha habido recetas que de repente me quedan así fatales, güey, de que se quemó, de que esto no se lo come ni mi perrito. Pero sí ha habido otras que, por ejemplo, de repente le eché más cantidad de X cosas y así quedó de otro sabor. Y digo, no, ¿sabes qué? Ya no más. Literalmente en postproducción lo arreglo. Ok. Y como pongo las cantidades en los videos, pues de que, o sea, escritas, digo, ah, pues las corrijo y ya en el video va a estar corregido. ¿Sabe? Es como que mi forma. Sí, ok. Pero si ha habido una o otra vez donde sí, literal. A mí en mi caso, güey, si algo no me sale, o sea, que se queda así terrible, sí, no la subo. Mejor la vuelvo a hacer y ahora sí le doy la receta bien, ¿sabes? No, es que yo, por ejemplo, en mis videos, haz de cuenta que, y eso es lo que creo que voy a tratar de implementar porque tienes mucha razón, de que yo no pongo como las medidas. Ah, ok. Y es lo que te mencionaba. Yo no me lo que agarre en mi mano o en mi tanteo. Yo normalmente en mis videos digo, le ponemos un poquito de pimienta, un poquito de sal. Sí, al tanteo, literalmente, güey. Y la gente, creo que la mayoría como que le gusta y como que no, porque muchas veces me piden, pero pon las cantidades porque a lo mejor quieren replicarlo, o sea, quieren hacerlo en su caso. Y es lo que creo que voy a tratar de implementar. Y luego tú dando cantidad, ¿no? 800 mil euros de sal. Ay, y porque digo esas gracias, güey. Pero haz de cuenta que yo siempre he dicho que yo soy como mezclo la cocina con la comedia. Sí, sí, sí. Por eso es que no doy cantidad así de que media taza de agua o media taza de harina. ¿A huevo? No, está un vergazo. Me vale más. Sí, sí, sí. La neta. No, pero güey, genuinamente, yo créeme, desde que te empecé a ver, noté eso, ¿sabes? Como de que sí querías como que mostrar un poco lo de la cocina. Sí, échalo, échalo acá. De hecho, vamos a llevarlo a sellar. Sí querías mostrar lo de la cocina, pero al mismo tiempo meterlo de tu humor, ¿sabes? Ajá, exacto. Y siento yo que eso también es muy chido, güey. Ajá, sí. Le gusta la banda, pues. Y como es cierto, no le gusta. Hay banda que tampoco le gusta. Como que hay raza que no sientes que luego, si quieres ya nos puedes quitar los guantes, ¿eh? No sientes que luego hay raza como que no entiende tu contenido, güey, que dice que no. Ajá. Eso no es cocina y tú así de que no es comida. No, ahorita lo vamos a dar para la sala, tranquilo. Ok. Y yo ya limpiando todo. ¿Ya nos vamos? Ya terminamos, ¿eh? Ok, ahora vamos a pasar a sellar todo lo que viene siendo la carnita. Ok. Porque, mira, al hacerle el selladito, lo que vamos a buscar, Paco, es que consiga una capa doradita o caramelizada así en el exterior de la carne. Y para nosotros eso es clave, güey, porque va a ser bastante sabor. Entonces, es saborcito que va a absorber todo el caldo de la birria. Si lo echáramos así nada más, pues sabría rico, güey. Sabría bien, pero sabría mejor así. Exactamente, pero si lo doramos, sabe mejor. Y luego todavía sí lo doramos en mantequita de puerco. Acá va. Oye, allá para Chapa se hizo mucho de usar manteca de puerco también, güey, para los guisos y así. Sí, sí, hay muchos platillos que se preparan con mantequita de puerco. Como más acá, más rancherón, ¿no? Es que aquí en el terreno también es así, güey. Mucha mantequita. Sí, literal, güey. Yo creo que es base. Ok, no, igual allá, güey, manteca y aceite, manteca y aceite. Oye, ¿y de qué se puede saber de qué parte de Chapa se hace, güey? Yo soy de un pueblo que se llama Nueva York. Ah, sí, en Nueva York. Nueva York, Chiapas. No, yo soy de un pueblo que se llama Totolapa. Totolapa, ok. A una hora y media de la capital, que es Tuxta Gutiérrez. Ajá. Ahí soy. No mames, güey. Y desde ahí, o sea, ahí creciste, naciste todo, güey. Sí, ahí crecí hasta hace, ¿qué será? Unos meses me fui a vivir a la capital. Ajá. Y yo creo que ya en unos meses también me muro. ¿A dónde? No sé, todavía no voy a dar spoiler. No se sabe, pa. Sí, sí. Pero se va a mudar. Pero me voy a mudar. Pero sí, ahí viví toda mi vida en mi pueblo, pues. Ah, güey. Qué chido, güey. Soy de pueblo. Oye, pero a mí me han dicho, por ejemplo, que allá para Chiapas se come muy rico, güey. Como quieran, eh. Sí, hay muchos platillos. Escúste lo que vamos a cocinar ahorita. Es un platillo muy típico de Chiapas. ¿Cómo se llama? Cochito. Cochito horneado. Cochito horneado. Ok, ok. Cochito horneado. Yo fíjate, cuando me mencionaste que hiciéramos el plato, güey, yo pensé que íbamos a hacer un tipo... Lechón. Ajá, entero, güey. Ah, ok, no. Y dije, ah, va, pues está bien. Pero este es más como, estábamos platicando, ¿no? Que parecía más como que una cochinita pibín. Ah, sí, que es como, como, recitas así como ese tamaño, más pequeños. Ajá. Y guisados en un adobo de chile guajillo, chile chile ancho, y ya las especies. Ah, la madre de mí. Está chido. Oye, ¿y ese plato, o sea, para allá, para Chiapas, se hace más o menos, o sea, cualquier día de la semana, güey, se hace en una ocasión especial de que se va a casar la hija? Ah, eso sí. Normalmente se puede hacer en cualquier ocasión, pero normalmente allá se utiliza para lo que tú dices, para algún evento, algún 15 años, una comida, una reunión familiar. O sea, es muy clásico eso. Ah, huevos. Te llamas como de festejo, ¿no? De festejo, exacto. Y allá en restaurantes, este, como muy, muy, ¿cómo se le diga? Como, como en restaurantes. Muy tradicional. Muy tradicionales. Ajá. No falta la cochinita pibín, como para extranjeros, ¿no? Ya, ya, como para que prueben lo típico, pues. Exacto, sí, sí, sí. Ah, huevos, güey. Y aquí, ¿cuál se podría decir que es el, como la comida más típica? ¿El cabrito? Yo he escuchado el cabrito, pero no sé si eso. Es que fíjate, güey, que incluso yo lo he mencionado, que creo que el cabrito, y hasta les preocupa a muchos regios de que se está perdiendo, que porque supuestamente ya la gente no lo consume. Ok. Pero creo que el rollo es más que se quedó como que en cierta época, porque les gusta mucho a la raza ya más grande. Ah, ok. A nuestros papás, hueá, a nuestros abuelitos, la tía, así. Ok. No es como que lo coman cada fin de semana, así como nuestra. Como la carne asada, no, ponle, por ejemplo. La carne asada. Es que también, aquí en Monterrey, muchas veces, la neta, la carne asada es como que una excusa para que nomás se junten, güey, y hagan dos madres. Ah, ok. No, es para beber. Literal, güey. Hay que ser una carne asada, entonces. ¿Qué dices? Ya me gustó. Ya me gustó. No, güey, por eso, a mí la neta, o sea, ya hay obviamente otras carnitas que sí se enfocan más en la comida, güey, y que sí coman carne, literalmente. Pero en muchos otros lados, güey, de aquí de Monterrey, pues sí, te digo, lo buscan más como excusa para fiesta, güey. Y la carnita asada se volvió un clásico acá, ¿no? Sí, sí. O sea, algo muy... Como que te digo, también como que se tropicalizó con esta influencia de lo americano, güey, por la... ¿Cómo se llama? Por la frontera y todo ese rollo. Pero, güey, pues al final de cuentas está chido, ¿sabes? Sí, está chido. Es comida, es carne, está rico, güey. De hecho... Proteína. Ajá, güey. Músculos. Músculo, pá. Sí, está chido. Gains, ganancias y la madre. A ver, vamos poniendo, Paco, ahora sí, lo que viene siendo la carne, pá. Aquí, ayúdame a echarla de una vez. A ver. Toda la carnita, pá, sí, directo en el sartén, bien pegadita, para que empiece a sellarse, pero eso es lo... ¿También hay tuétano? Lo principal. Si quieres, el tuétano hasta el final. Sí, sí, para darle su espacio a cada carnita. Y mira, ya en cuanto lo ponemos... Creo que el tuétano lo probé una vez en taco. ¿Meta? Sí, sí, sí. Estuvo bueno, pero sí lo sentí grasoso. Sí. Está muy pesadillo, ¿no? Sí. No, mira, y en cuanto ponemos la carne, le damos unos golpecitos así, para que se adhiera muy bien todo lo que viene siendo... Solo va a ser un pason, ¿no? ¿Cómo? Solo va a ser un pasoncito. Sí, te digo, conseguir la capa así caramelizada por todos lados y ya la retiramos. Ya entendí. Esa es la clave, pobre. Esa es la clave. Pero sí, te digo, o sea, el cabrito yo siento que se quedó como que en cierta época, de antaño, te digo, porque ahorita a raza de nuestra edad, o sea, no les gusta mucho, ¿sabes? Hay muchos chavos a los que dicen que el cabrito sabe a pasto, sabe a canto y la madre. No, yo no lo he probado, pero sí me gustaría probar. Dale, yo siento que a ti sí te gustaría, ¿eh? A mí sí me gusta, la neta. Igual, hablando del lechón que mencionamos hace rato, tampoco lo he probado, porque yo he visto el que lo... Hace cuenta que el lechón que... Como que lo entero, no sé cómo se le llega, si lo doran... Ah, ya, de que lo hornean, ¿no? Claro, lo hornean y ya luego que lo hizo que lo cortan con un plato. Ah, pero fíjate que creo que eso es más como el español, güey. ¿Sí? Sí, es que eso de cortarlo con el plato, creo que viene de una tradición española. Ay, se ve bien jugoso, se ve bien chido. A mí me gustaría agarrar la pierna y un mordidón. Con poca verde. No, güey, a la verga. Así se ve bien. Como piedras, Pedro, pica piedra, de la madre. Está chido. Güey, fíjate que a mí una vez me tocó hacer un lechón y nunca lo había hecho en mi vida. Bueno, no sé, hay un ángel que me cuida, güey. La primera vez que lo hacía y no se me quemó. Ah, güey. De suerte, güey. ¿Cómo lo hiciste? ¿Montaste un horno o cómo? Sí, tenía un hornito que se hizo mi papá con un tambo así de esos de industriales. Ah, ok, ok. Y ahí lo armé, güey, tipo como ahumado, pero quedó bien, güey. Quedó chido. Nomás que el lechón como genuinamente, pues por eso se llama lechón, porque es un cerdito que nomás ha tomado leche hasta su corta vida. Qué sádicos somos, güey. Que no vean esto los legales. Sí, ya. Pues la carne es bastante grasosa, güey. Entonces, quieres arrancar ahí para un taquito y la madre y sabe como muy grasosita. No, pero a mí sí me atraes. ¿Pero a ti te gusta? ¿Te gusta mucho o...? No, pues, güey, al final de cuentas es cerdo, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, yo siento que por eso sí sabe muy rico, güey. A ver, vamos a revisar. Como que ya lo veo esto. Creo. A ver, vamos a voltear este, pa. ¿Qué volta está acá? Ay, yo dando órdenes. Vuelteame ese, por. ¿Me lo puedes checar, chavo? Yo no lo hace ilimitado. A ver. Ese quedó chido, ¿no? Sí, se ve muy bien, güey. Enfocamos a la cámara. Chiquita, chiquita, chiquita. A ver. Así, crujientito. Aquí, lo que se duró eso, güey, fue la pura grasita. Entonces, por eso agarró ese color. Pero es lo mismo, es lo mismo. O sea, todo este colorcito, parejo por todos lados. Ok. Oye, y luego, o sea, ahorita que mencionabas lo del cochito, ahí tú, en tu familia es muy tradicional que también lo hagan, güey. Así de que tu mamá. Ajá. Tu mamá, o a lo mejor tu abuelita, o qué rollo. No, fíjate que nunca lo hemos hecho. Nunca lo han hecho. No, en mi familia, o sea, en la casa de mis papás, que yo, recuerden, nunca lo hemos hecho. Justo te dije, va a ser la primera vez que lo voy a hacer. De hecho, esa receta ya lo venía planeando como desde hace rato. De que, digo, quiero hacer el cochito porque es muy típico de Chiapas. Y una vez hice un video de cómo hacer el pozol. Pozol, no pozole. Ah, ok, que es la bebida, ¿no? Ajá, el pozol, hay blanco y de cacao. Dije, este video lo quiero hacer, pero quiero ir así como en el campo, en el monte. Simón. En el que hicimos nosotros. Tapisco el maíz y hago el intro, así bien, que queda chido, pues. Ah, la madre. Y digo, si hago este video, seguro va a pegar porque tengo mucha audiencia de Chiapas también. Sí, sí, sí. Y sí, se fue, pues tuvo sus milloncitos de vistas y digo, si hago el cochito de res, también siento que va a pegar porque es muy de Chiapas, la gente me apoya mucho por ahí. Lo va a compartir y se va a hacer viral. No, mami. Ah, pues, qué buen video hacerlo contigo, pues. Sí, sí, sí. Ya digo en la primera vez y a ver cómo sale. A la vez, te perro. Oye, de hecho, me acuerdo que tienes por ahí varios videos virales también que genuinamente, o sea, yo creo que de los mayores exponentes de la cocina tradicional mexicana, güey, porque tienes videos de que así, recolectando hormigas chikatana, güey. Ajá. Y lo uno de cómo sembrar maíz. Ajá, exacto, sí. De que, güey, qué pedo. Igual dice, exacto, es el de la chikatana. Allá tiene varios nombres, Kis, No Kun, Nakazuma, creo que también, o hay muchos. Y yo dije, ah, no voy a hacer. De hecho, ni lo quería grabar, nada más quería ir a juntarlo porque quería comer. Ajá. Pero dije, no, lo voy a grabar a lo mejor, este, pues le gusta la banda, hay mucha gente que no lo conozca. Ajá. Y lo grabé y sí, se fue viral, así como que, ¿cómo vas a...? Mucha gente obviamente lo conoce y decía, no, qué rico, con su limoncito y su salecita y así. Y mucha gente, no, ¿cómo vas a comer hormiga? Y así. Sí, yo creo que como que gustaste esos dos impactos, ¿no? Exacto. De que nostalgia y asombro. Exacto. ¿Por qué comes bichos, güey? Es como, platicábamos ayer con tu hermano. Ajá. Tu hermano, tu, este, chisca. Ajá. Ajá. De que unos gusanos. Ajá. De que también allá comemos como unos, se llama sats. ¿Sats? Sats. Así se llama. ¿Son los de maguey o qué? No, no es de maguey. Creo que están como prendidos así en el árbol. Se llegan a sacar de su hábitat. Y ya... ¿Lo llevamos a una mejor vida? Lo llevamos a una mejor vida que es a mi estómago. Y ya se cuenta que exprimimos el gusano para sacarle todo lo de adentro. Se dice, destinos, pobre gusano. Y ya lo... No, se la pasa con madre ahí, eh. Sí, se la pasa chido. Tranquilo. Satisface una necesidad fisiológica. Fisiológica. A la madre hasta te sale lo genio, güey. No, bro. De manera intrínseca de pensar. Pero sí, lo sazonamos con salecita, limón. Lo sacochamos, no sé cómo le digamos allá. Ajá. Y lo freímos. Ya queda bien fritito el gusano, salecita, salsita... Ah, quitan esa marca. Salsa picante. Salsita picante. Y va para adentro y con tu... De tu... De otra marca, güey. Estoy regando mucho, carnal. Ya estás bien traumado. Y tu cervecita, güey. Sí, mano, sí, mano. O con otro alimento. Es como una botana, como... A huevo, como cantinero, ¿no? De la madre. Como comer ese chapulín. ¿Cómo le llaman? Sí, los chapulines. Los chapulines. A huevo. Sabe muy bueno, la neta. No mames, güey. De hecho, también tienes otro video haciendo lo de los chapulines, ¿no? ¿O no? Creo que fueron los gusanos. Igual mucha gente ahí, como que, ¿cómo vas a comer gusanos? Y mucha gente de Chiapas que lo ha comido, es como que, ay, qué rico. Recuerdo cuando mi mamá lo hacía. O sea, son como pensamientos divididos, güey. No, literal, güey. Es que justamente atacar, yo siento que ese sentimiento, güey, la nostalgia, es lo que también hace que los videos les vaya tan cabrón. Ajá, porque debaten, pues. Sí. Por esos comentarios, se va, por eso le da rating al video. Güey, pero me da mucho la atención que ahorita mencionaste de que, esa vez que hiciste, por ejemplo, de las chikatanas, de que lo grabaste porque tú, o sea, realmente querías comerlas. Sí. O sea, entonces muchos videos de los que planeas así es porque quieres, o sea, comer esa receta, güey. Exacto, sí, porque, ah, se mantuvo esto y ahora lo voy a grabar. Sí, sí, deja provecho. Deja provecho, deja monetismo. Y ya lo consumimos. Sí, pues sí. Porque hazte cuenta que ese animalito, si te vas a la capital, ya te lo venden, pues ya hecho, ya... Ah, sí, ya ha procesado, pues. Y es caro. No recuerdo cuánto vale, pero sí es caro. Y por eso mucha gente, o mucha gente, de hecho, lo, lo, se levanta a recogerlo porque es en la madrugada. Ajá. Por eso mismo, porque lo, lo venden, pues, porque es caro en la capital y mucha gente en la capital lo consume. Ah, la madre. O sea, como que, no sé, como la gente que no se quiere levantar y tiene poquito dinero, de que llegan lo compran por kilo y ya. Madre de... Oye, pero qué cabrón, ¿no? Que, o sea, justo cuesta tan caro y sale así súper natural, ¿sabes? Ajá, exacto, sale así en... O sea, no es como que, ah, tengo mi granja de gusanos. No, no sale. De hecho, eso sale en tiempo de agua, le decimos allá. Porque haz de cuenta de que viven, de hecho, con las hormigas, con las arrieras, le decimos nosotros. Ajá. Y sale como más cuando llueven, porque haz de cuenta que llueven, pues, entra agua en donde viven, salen en la madrugada, persiguen mucho la luz. Haz de cuenta que pones tus focos y, pum, un salboroto ahí. Y van a aprovechar. Ya, con la escoba. Apúrate. Y ya, para que no se escape, lo levantas. Haz de cuenta que si tienes suerte, pues, hay un chingo. Levantas con agua y lo pones en un balde de agua para que no se vaya. Y lo hagas, la hija. Que se ahogue, para que no se descarten. Simón, Simón. Y ahí se mueren solito. Haz la madre, güey. Que en paz descansen. En paz descansen en su estómago. En el estómago. Está así, no sé. Ah, qué perro, güey. Mira, de hecho, acá ya tenemos la carne bien selladita, pa. Vamos a retirarla. Ok. Si quieres, saca esos dos pedacitos. Vamos a traerles de una vez el tuetanito. Hace bastante bien. Sí, no, como que da ganas de morderlo ya en este momento. Pero si le muerdes, todavía revive la vaca, creo. Y ya aquí, no, todavía le falta ahí. La venganza de la vaca, güey. ¿Tú si eres de comer carne en término medio, güey? O sea, o tres cuartos. No, yo lo pido bien cocido. ¿Neta? Pero sí he querido aventarme el tiro así de que, hacerle la mamada, ¿no? De que, me lo trae así, tres cuartos. Hacerle a la mamada. Y yo pidiéndole así, ¿no? Qué estúpido es lo que lo piden. Pero no, normalmente me preguntan, cuando voy a esos lugares, de que te preguntan, ¿qué término crees tu cara? No, bien cocido, la verdad, ya casi quemado. No, me la he sido. Oye, es que también, ¿sabes qué? Eso era mucho de, siento yo que mucho de la raza de antes, ¿sabes? Por ejemplo, aquí como hacen mucho carnita y como la hacen al carbón, antes de que llegara todo eso de los términos y así, tengo amigos que me cuentan de que, no, yo tengo tíos que estamos haciendo la carne y se la saco en término medio y la madre y llegan y de que, oye, me la das, me la quemas. Ajá. Y de que, chinga, qué pedo. Y yo creo que eso también pasa con mi, de hecho, yo creo que ha influido mucho que yo pida mi carne bien cocida por mi papá. Neta. Porque haz de cuenta de que, eh, va a sonar mamador, pero cuando fue en Japón. Ah, dale, tú, Luz, pero haz de cuenta que allá la yema no lo cuesten, güey, haz de cuenta que normalmente la yema crudo, pues, nomás como que, shh, y se lo comen así. Y mi papá son de los que llegan, no, la yema lo quiero casi quemado, o sea, literal, su huevo lo dejan quemado, güey, o sea, de que. ¿Y no le duele? No, ¿de qué huevo estamos hablando? Qué pedo, tu papá está bien. Y haz de cuenta que lo pide bien cocido, todas sus cosas, lo que vaya a comer, y yo creo que por eso, y así nos acostumbraron, pues. A la bestia, pero. Lo que manda el jefe. Lo que manda mi papá. Lo que manda, es el dueño de la casa. Si quieres, me corre. Pero, pues, fíjate que mi papá también, bueno, mi papá no es de aquí de Monterrey, mi papá es de Oaxaca. Sí, sí. Pero, está para el sur, pegadita y con Chiapas, bueno, no sé, la verdad. Sí, está, está, más o menos. Sí, 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 creo que sí. Deja checo mi mapa mundi. ¿Qué? Mapa, mapa, y sale el mapito aquí. Pongan un mapa aquí, ahí en edición. Creo que sí. Está Oaxaca, Chiapas, Wakanda, un pedo así está. El punto. El punto es que mi papá viene de allá, pero él le tocó, por ejemplo, aprender a hacer carnazada aquí en Monterrey. Y las primeras que hacía, no las quemaba a propósito, o sea. Es porque él quería. Es porque él quería. Por mi huevo. Y luego llego yo, ¿no? De que, no, papá, descubrí este pedo. Ah, cállate. Sáquete la vida. Ah, papá, tranquilo. Y perdió tigre. No, no, pero. Ok. Pero él también trae como que esa costumbre. Y luego ya poquito a poquito, yo le fui enseñando de que, no, era, pruébala de esta forma. Y ya ahorita de que. ¿Sí, sí le gustó? Sí, sí, sí. Ahorita de que carnita y de que, no, término medio. Término medio, hijo. Aunque no, perro. Ahorita, por ejemplo, te pasa así con tus jefes, güey, de que a lo mejor y les vas a probar cosas nuevas, güey, algo por el estilo. ¿No te tocaba esa experiencia? Sí, justo. Creo que fue hace poco. Hace cuenta de que nosotros, a ver, algo así súper rápido. Nosotros no éramos como celebrar cosas importantes como Año Nuevo, Navidad y así. Ajá. Y ya dije, ah, pues esta vez quiero hacerlo. Quiero juntar mi familia, mi familia mía y la familia de mi novia. Porque ya vivimos juntos, ya estamos juntos, pues. Y ya los junté en la casa. De hecho, fue como que la primera reunión familiar en ya mi casita, pues. Nomás. La posapa, pues. Ajá, exacto. Y ya dije, nosotros allá en Aleta normalmente estamos, como tú dices, yo no conocía de cortes. Ya en este mundo de la cocinada. Sí, como que te ayuda, ¿no? Sí, más o menos. Y allá se cuenta que las personas que hacen carne asada van por su kilo de posta. Nada más así le decimos otro kilo de posta que viniera haciendo como el bistec, como la parte más blanda de la res. Y pues eso se hace como en bistec. Ya, ya, ya. Y hace la carne asada. Ya fue que yo dije a mi novia, ah, quiero hacer algo más acá. Y ya fui que a la capital, fui a conseguir, no me acuerdo cómo se llamaba el corte. Ah, era flecha, de hecho. Llevé flecha, pero llevo otro corte. Que era como más acá. Ah, más acá. Mamón, ¿no? Así, esas doblecitas, ¿no? A la madre. Y ya creo que si no era ribay. Ribay. No más recuerdo. Ah, huevo, huevo. Porque estaba, no estaba ni tan cara como esos cortes que he escuchado. Ajá. Pero ni tan barata, pues. Porque 500 es un pedazo de carne. Sí, ¿no? Ya duele. Y ya dije, no, pues. Quiero que. Esta carne cura el cáncer, ¿qué pedo? Dije, yo. ¿Qué hace esta mamada? Yo lo he visto. No lo he probado tampoco, yo dije. Pero me gustaría probarlo junto con mi familia. De que también ellos lo prueben y a ver si les gusta. No lo sé cocinar, pero ahí lo checo. Y ya fui, lo preparé, fue un cubo y quiero probar. Le pregunté a mi papá, ¿qué tal les pareció la carne? Ah, está bien. Yo esperaba una, está chido. Pero pues, sí, no. Igual, digo yo, más o menos. No es como que cambie mucho la, la, ¿cómo te digo? La diferencia, pues. Sí, de los cortes. De los cortes. Pues que, güey, sí, genuinamente, por ejemplo, luego están estos, güey. Mira, la carne la vamos a dejar de este ladito. Y ahorita vamos a empezar con las verduritas. Güey, genuinamente yo creo que luego de repente sí se puede llegar a sobrevalorar un poco. Porque ya ves que luego están esta carne de la llamada Kobe, ¿no? Ah, sí, es como la japonesa. La marmoleada y que... Ah, te tocó probarla, güey, ahora que fuiste a Japón. Sí, de hecho lo probamos en un postecito. Nos sorprendió porque fui con Essen y Islas. Simón. Y todos, bueno, ellos más porque como que conocieron un poco más ellos. Y güey, como que, mira, la carne de Kobe lo están vendiendo ahí. Lo estaban vendiendo literal como un postecito de la calle. Sí, es que para allá es bien normal. Ah, es normal y nosotros ya... Está bien carote, pues. Sí, güey, qué feo. Está la imaginación. Yo de hecho hace poco compré tres filetitos. Ajá. Que por esos tres filetitos con envío me costó pasadito de cinco mil pesos. ¡A la madre, güey! Tres filetitos así, así eran. Pero los compré para un video, pues. Ok, ¿qué hiciste, güey? ¿Cómo lo hiciste? Hice la m*** de mil pesos. Ah, costó eso también la m***. Ah, bueno, sopa instantánea. Ah, hice una sopa instantánea de mil pesos. Ya, ya, saco, saco. Ajá, y... Pero se cuenta que la carne sí sabe rica, pero como no estoy acostumbrado, creo, a esa textura o a ese sabor de... Sí lo sentí muy grasosa, así. Sí, güey. O no lo supe cocinar. O me salió mal. O me salió mal. No, pues, ¿sabes? Es que es lo que todos dicen, güey, de que no, es como mantequilla, se derrite. Ah, es como eso, güey. Pero siento yo que si la comen mucho, güey, siento que en cierto punto vas a extrañar el hecho de una carne agarrarla y... Ajá, exacto. ¿Sabes? O sea, jalarla, ¿sabes? O sea, la carne. Y luego no... Estamos hablando de carne, ¿verdad? Y luego la carne. Y luego la carne. Sí, está chido. Ahora vamos a poner, aprovechando que aquí tenemos, pues, literalmente, todo lo que se pegó del selladito, vamos a ir echando... Sofreír esto, ¿no? Exactamente. Vamos a sofreírlo para que agarre también más saborcito, más doradito, y ahorita también los cocinemos. Ok, va. Entonces, mira, vas a ayudarme a echar de una vez la cebollita, pa. Cebollita así, esa está fileteadita, y unos buenos dientes de ajo también. Ah, bro, de principio esto, para que agarre doradito y luego ya el tomate, porque esta madre suelta mucha agua. Entonces, si suelta mucha agua ahorita de inicio, esto no se va a dorar tanto, ¿sabes? Así como queremos. Entonces, de inicio nada más lo vamos a dejar así. Ahí está, pa. Oye, güey, y luego todo esto del gusto por la cocina, pa, ¿de dónde nació, güey? O sea, ¿te tocó de que a lo mejor de niño tu mamá te enseñara, güey? ¿O cómo está ahí la historia? No. Yo siento que este gusto por la cocina comenzó viendo videos, viendo creadores que cocinaban, y yo decía, ah, está perro, está chido cocinar. Y como que de repente me fue entrando gusto porque no de siempre o desde niño me cocinaba, pero ya de cierta edad, mi mamá trabaja, la persona que trabaja tiene un horario de trabajo, y había días que nosotros nos tocaba cocinar, y ella dijo, ah, pues tengo que hacer mi comida. No hacía gran cosa, hacía puro huevo, pero diferentes tipos de huevo. Revuelto, duro, estrellado y así. Y la segunda que disfrutaba, eran que sea un huevito, pero lo disfrutaba, me gustaba. Mi reto era de que nunca se me reventara la yema, pues. Sí, a huevo. Y era un reto literal porque mi mamá no tenía, hasta en ese momento como que, no sé por qué, por alguna estrada no tenían algún sartén de teflón. O sea, ya estaba todo rayado, o sea, sí costaba despegarlo, y cuando yo trataba de despegarlo, pues. Era el mayor reto, ¿no? Ajá, se me rompía la yema. Y como que ahí fue naciendo el gusto, grana. O sea, como yo te dije, no es como que sea un experto cocinando, pero me gusta. Ah, huevo, huevo. Me gusta hacerlo. Sí, o sea, traíse el de el entusiasmo, pues. Me gusta eso. Por ejemplo, solo de ver esa cebollita que ahí se está cociendo, ya me da ganas de agarrar una tortilla, hacérmelo en taco, güey. O sea, me gusta mucho la cebolla, todo eso, güey. Ya, güey. O sea, creo que de ahí fue naciendo el gusto de ver personas en redes sociales cocinar y así. De hecho, por eso también empecé, pero... De hacer los videos. Ajá, de hacer cebollita de cocina. Bueno, intenté, antes de hacer receta de cocina, intenté otras cosas. Ajá, pero no me pegaron. Ok. Oye, güey, no, es que la neta, yo genuinamente, y ya a lo mejor los mandilones también lo han de haber notado, porque cada que puedo, también les cuento un poco mi historia de cómo empecé a cocinar. Y la neta, la comparto mucho contigo, porque igual, mi mamá se mete a trabajar, yo me tuve que quedar para, o sea, solillo, güey, me tuve que aprender a cocinar. Y lo mismo, güey, así de que mil formas de hacer huevos, o sea, para que fuera diferente todos los días. O de que ves varios ingredientes y haces tus combinaciones excelentes. Sí, güey. Y luego salen mamadas. Y sale mamadas. Sale rico. Ya la quieres hacer de nuevo, ya no te vas a ir porque no te acuerdas. ¿Qué le pusiste? Sí pasa mucho de verdad, güey. Y lo mismo, güey, de que los utensilios, obviamente ahorita, ya hasta llega un punto, la neta, donde te sobran sartenes y así, pero antes, güey, si era de que, a la madre. En uno hacías todo, güey. Ajá, en uno tenías que hacer todo, güey. Tenías que esperar que se cociera cierta cosa para volver a utilizar, literal, güey. Lavarlo y usarlo de nuevo. Oye, pero entonces, o sea, te nació el gusto por la cocina, pero en un punto también pensaste de que, güey, voy a meterme a estudiar esto o cómo lo veías en ese entonces, güey. Haz de cuenta que cuando estaba yo como que todavía analizando qué querer estudiar. La vida, ¿no? Ajá, así como que, ¿qué quiero en mi vida? Veía las estrellas. Frustrado, güey. Cuando andaba pensando qué quería estudiar, en una de esas pasó a estudiar gastronomía. Ajá. Pero en ese momento, pues, este, ahora sí que no nos iba tan bien como ahorita, pues de que gracias a Dios ya nos va un poquito mejor. A ver. Y dije, sí quiero estudiar gastronomía, pero no lo quiero hacer porque he escuchado que esa carrera es muy cara. Ya. Y obviamente mis papás, a lo mejor sí puedan, pero se van a esforzar mucho por darme esa, por cumplirme, porque ellos me dijeron, tú estudia lo que tú quieres. O sea, ellos nunca han influenciado en eso de tomar decisiones en cuestiones de... Sí, de obligarte a algo. O sea, de estudiar algo que no quiero. Ajá. Así que, ay, dije, no, mejor no. Ya fue que decidí estudiar otra carrera, que pues... Ok. Un poco más económica, pero saqué la carrera, otra gracias a Dios, pues ya nos... ¿Y qué fue lo que estudiaste, güey? Yo estudié... La carrera se llama Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial. Es como una administración de empresa. Ah, ok, ok. Sí, sí. Así como lo ves, soy ingeniero. Ahí es donde me ven. Ahí es donde me ven, haciendo TikTok. Soy ingeniero. Haciendo TikTok. No, pero a ver, güey, por ejemplo, ¿Crees que, o sea, lo que estudiaste o lo que llegaste a aprender en la carrera, si te ha servido para lo que haces ahorita, güey, o lo has implementado? He tratado, pero no me ha salido. Pues no es de huevo. Sí, es cierto punto, porque has de cuenta que, y tú lo sabrás, este show ya es como una... una empresita, güey, una mini empresa, no sé cómo lo ves tú. Ah, pues literal, güey, cómo nos trae, güey. Ajá, es... Y yo lo he tratado de dimensionar así también, pues, pero me ha salido porque, pues, por ahí vamos, pero no como uno quisiese. Y yo creo que es parte del proceso. Sí, sí, sí. Y pues ya se va a dar más chido todavía, güey. Pero sí, sí, muchas cosas he implementado en este pedo. No, pues está chido. O sea, digo, no sea huevo, güey, porque, digo, yo he conocido también a creadores que estudian una cosa y, güey, terminan haciendo completamente otra en cuanto a contenido, ¿sabes? Exacto, exacto. A menos que no se estudien marketing o algo por el estilo. Marketing, exacto. Pero, pues, quién sabe. También pasó por mi mente estudiar marketing. ¿No es tu, güey? Por lo mismo de que, güey, redes un pedo así. Ajá, porque, digo, decía yo, pues, si estudo marketing, posiblemente ya cuando le llegue a pegar en los videos lo aplique. Ya. Pero, pues, no, no se me hizo tampoco. Estaba poniendo un pedo, güey. Yo ya pensando en el futuro. Chance al rato, güey. Al rato. Oye, mira, ahora, ya que tenemos aquí la cebollita, vamos a aprovechar para aventar los chiles. Aquí tengo chile ancho y tú ayúdame con esos. Chile ancho, pa, estos ya tienen que ir así desvenados. ¿Esto ya está desvenado también? Sí, ya todo está desvenadito. Ese es chile guajillo. ¿Cómo le quitaste la vena sin abrir? Ah, sí, está abierto. Ah, sí. Ah, ok. ¿Y tú, qué magia? Yo dije, ¿cómo le metí un chile sacaste? No, son chiles creados en laboratorio, güey. Es que cuando yo los desveno, sí los hago una mierda, la verdad, de los baratos. Está bien difícil, güey, porque vienen bien engarroñados, güey. Yo pensé que hasta les metiste algo y los sacaste así. No, no, no. Siempre aplico la clásica tijera y ya sale todo. No, yo con mi diente. ¿Qué somos? ¿Hombres o payasos? Hombres. Oye, mira. Lo que tú quieras. Dame. Lo que está todo, güey. Lo que está todo, güey. También vamos a poner chile morita. La verdad, no sé si esto sea... ¿Eso pica? No, no. El chile morita, fíjate que sí tiene un picante acá interesante, pero a mí me gusta más que nada por el picante, por lo que viene siendo el ahumado. Porque este chile cuando lo secan, aparte de secarlo así pues a la interperie, lo ponen al lado de las hogueras, ¿no? Que pues van alimentadas con leña y el humito se le va impregnando y queda con un sabor pues obviamente medio ahumado. Y eso hace que sepa muy rico, por eso a mí me gusta. Y ahora sí, vamos a echarle el tomatito también. No, pero ya no quiero. No, ya no. No quiero que... Está bien y no va a llegar el tomate. A ver, mero, pa. Ay, qué bueno. Y chécate, aquí tenemos lo que vienen siendo, pa, las especias. Ah, era pimienta. Gracias, chef. No, tenemos un poquito de comino, orégano, tenemos un poquito de pimienta, tabasco y también canelita y creo que clavo de olor. Ah, no, clavo, 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 que no tiene orégano también. Orégano. Exactamente, pa. Estos van a ser como que las especies acá principales para la virrea. Hasta ahorita, Paco, como vas viendo la virrea, ¿así es como la hacen también allá para chapas, güey? ¿O no? Lo hacemos mejor. No, sí, así, así, justo. Yo lo hice una vez, pero no le puse morita. Ok, ya, como que cambia nomás el tipo de chile. Nomás cambio el chile. Ahora si quieres ayúdame a menear todo esto, güey, para que empiece ahí a mezclarse los sabores, pa. Oh, Dios mío. Mira, pa, hablando de hambre, chéquete nada más lo que tenemos por acá. Dios mío, señores. Mira, la neta, Paco, así como hacemos el platillo favorito del invitado, a mí la neta siempre me gusta consentirlos. Y aquí tenemos preparado una entradita. Ok. Estos son unas bolitas de queso crema con un poquito más de queso, tocino y un aderecito de mayonesa, pa. Ya le entro. Sí, me ayuda. Sí, sí, sí. Me echas la mano, intercambiamos. Sí, sí, tú dale ahí. ¿Ya le puedo dar, man? Sí, pruébalo, pruébalo, pa. Tú dime qué tal. Porque yo era hambre, no era la licuadora que estaba haciendo ríos, era mi estómago, verdad. Yo también tengo hambre. ¿Qué tiene adentro, me dijiste? O no me dijiste. Está muy bueno. Queso crema, un poquito de tocino, más queso, jalapeño. ¿Cómo me dices que se llama? Bolitas de queso. Bolitas de queso. Sí, 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 podría decir. Bolitas de queso. No nos compliquemos, bolitas de queso. Bola, güey, así, así se llama. No había comido mandíblanos, se los prometo. No, no había comido tampoco. No había comido. Esto me suave a gloria en este momento. Chéquate. Y ahora, ya que tenemos esto así, como ya conseguimos todos los sabores doraditos, pues de la carne que están impregnados en la cebolla, vamos a agregarle un poquito de agua. Bueno, bastantita para que se cubra muy bien. Eso para que como que trate de coserse el tomate o como. Sí, para que termine de coserse justo el tomatito y que los chiles se hidraten. Se hidraten. Porque pues en toda esta agua va a empezar a hervir. Igual se podría, no, no, es pregunta nada más. Sí, sí, sí. Igual se podría, bien cagado, no, no. Es que yo lo voy a difundir. Por ejemplo, eso se podría hidratar antes también, ¿no? Ah, Simón, sí, sí. Pero justo, güey, pensando en lo de no ensuciar más trastes, güey, pues de que aquí mismo y sirve que los chiles también se pregnan del sabor del doradito de la carne y todo ese rollo, ¿sabes? Es que como tú no vas a lavar mis trastes, es que tú te vas a ir y no me vas a echar la mano. Sí, sí. La neta, güey. Güey, tú sí, ¿tú disfrutas lavar trastes, güey? O sea, cuando recién empezabas con los videos y todo ese rollo, güey. La neta no. Siento que las cosas que menos me gusta hacer a mí es lavar trastes. Prefiero como que limpiar, sacudir, pero lavar trastes no sé por qué no. Sacudir, ¿sabes? Como perro, como perro electrocutado. Sí, como que siento que lavar trastes no es lo mío, que lo haga mi novio. Sí, sí, como que es... Trato justo. Y yo hago todo lo demás, güey. No, te pregunto porque a mí en cierto punto sí lo siento un poco relajante, pero ya, güey, que te viendan todos. Tres pilas, güey, y es como de que jaja una mano. Bueno, ya si me pones unas rolas acá de Ana Gabriel y ya es como que la cosa. Sí, pero que a ti te pasaba, güey, de que tu mamá te paraba, no sé, seis de la mañana, no, el sábado, nueve de la mañana y tenía así rolitas de Ana Gabriel y de que entraba a tu cuarto sin permiso, ¿no? Y empezaba a mover. Y más porque trabajaba, te digo, pues tiene una entrada, un horario de entrada y un horario de salida. Y pues, obviamente, se levantaba en la madrugada mi jefecita a lavar ropa o a como tú desajudir y como obviamente tiene presa y que a la verga. Ya nadie muerto, güey. Sí, sí, sí. Me ha pasado. Güey, y antes de empezar en, ¿cómo se llama? En todo esto de las redes sociales, güey, ¿tuviste otros trabajos, güey? A lo mejor tuviste la chance de trabajar en una cocina, güey, o no tuviste esa chance. No, de cuenta que siempre lo he dicho, yo trabajaba en el campo, de campesino, agricultor, porque mi papá antes sembraba lo que era maíz y frijol. ¿Maíz y frijol? Y yo pues, yo le llegaba a ayudar a, no sé, ayudar pues a eso. Sembraba frijol, maíz, si tocaba limpiar el terreno, lo limpiaba. O sea, yo sí trabajaba en el campo, así, medio pesadón, pues. Pero ya después cuando me fui a estudiar en la universidad, ya mi papá dejó de trabajar en el campo, por lo mismo, pues, de que como, se puede decir que no le ayudaba pues en gran cosa, pero era como su mano derecha o su compañía, pues, en el campo. Y ya como dijo, no, pues ya mi hijo se vuelve a la universidad, tengo que buscar otro, 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 pues, otro ingreso, otra manera de trabajar. Ya, ya, ya. Porque ya no quiero ir en el campo solo y cosas así. Ya fue que juntó sus ahorros y se compraron una mototaxi. Ah, huevo. Que es como para, mototaxi, yo creo que los conoces, es carritos. Sí, 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 a huevo. Y ya yo cuando regresaba a la universidad, bueno, creo que antes de que me fuera, lo compraron y yo cambié un tiempo antes de que me fuera a la universidad y después me salté eso. De trabajar en el campo y ya andar en el mototaxi, pasajeando y así. Ya cuando me fui a la universidad, nada más cuando llegaba yo de vacaciones o un fin de semana, porque yo viajaba como cada dos, tres, cuatro meses, ya le ayudaba yo a él, al mototaxi, pues. Ya, ya, ya. Y él, mi papá, pues ahí descansaba o se iba a la iglesia porque él está muy acertado a la iglesia en esos temas. Y ya como casi no tiene tiempo también él para trabajar, yo le ayudaba. Y ahorita pues se organiza con mi hermano, con mi hermanito, porque tengo un hermanito de... ¿Cuántos hermanos tienes? La típica, ¿no? ¿Cuántos hermanos tengo? Te he hecho una llamada, carnal. Má, ¿cuántos hermanos tengo? ¿Tienes varios hermanos o qué? No, tengo dos nada más. Una hermana de... ¿Cuántos hermanos tienes? Espere, no te puedo decir nada. Es un año menor que yo. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Y mi hermanito tiene 16 años. Ah, ok, ok. Y ahora él se la rifa manejando un mototaxi y va haciendo otro negocio o ahí haciendo sus cosas. ¿Por qué tiene sus cosas? Pero él es el que más se la rifa ahorita manejando la mototaxi. Pues ayudando, aportando la economía de la casa. Y ya de eso, a la universidad, ya después me volví tiktoker. No, pero ya fui. Ya como terminó la universidad, fue cuando empecé a pegar en redes, pues. Ajá. Oye, güey, pero entonces, o sea, de tu pueblo, güey, te ibas para la uni y te quedabas varios meses allá, güey, estudiando. Sí, porque de mi pueblo a la universidad, yo estudié en un lugar que se llama Ococingo, en Chiapas también. Pero de mi pueblo, Ococingo eran como cinco horas. Ah, la madre. Estabas bordando. Pues mejor te quedabas allá. Mejor me quedaba allá. Renté una casa allá. Ajá. Un cuarto de... Una casa allá. No me daba para eso. No me daba un palacio azteca. No, no, un cuartito, pues literal era un cuartito. Esto está grande, era como la mitad de esto. Ok. Ajá, y un cuartito, ¿sabes? Sí, la típica de... Como los inicios de Peter Parker. Sí, de foránea. Exacto, así. No, todavía Peter Parker estaba posicionado. No, pero sí, algo así. Y ya por eso mejor me quedaba ahí. Ajá. Porque pues era más gasto y más tiempo. Y como estudiaba de lunes a... ¿Sábado? Ajá. Sábado, digo, de lunes a viernes. Es hasta ahora. No, pues si arregando mucho. En ciertos casos sí se puede. Sí, sí, sí. No, de lunes a viernes, como era pública. Ajá. Pues no, no, no. No era rentable andar viajando todo el fin. Y ya ahora sí te tocaba de que estar ya... O sea, encargarte de tus cosas ahí en tu casa, ¿no? Ajá. Estando solo. Ajá. Sí, ahí... Ahí sí tocaba lavar trastis. Ahí tocaba cocinarse. No, y ahí también fue como cuando fue naciendo más el gusto por la cocina. Porque sí me gustaba cocinar. Que una... Ah, otra vez dije, desmarca, güey. No. No, que sí me gustaba cocinar algunas sopas instantáneas. O cosas así de que una sopita de fideos y le ponía mis sazonadores y cosas así. Ya iba a decir no. Oye, y ahora tú agarrabas el rol de tu mamá, ¿no, güey? De que así en chinga en la madrugada, güey. Sí, sí, sí. Yo te tocaba limpiar. A la madre. Lavaba mi ropa. Top tres canciones, güey, para lavar trastis, güey. No, ahorita puro corrido, la neta. Ahorita ya puro corrido de Junior H, de la de Rockstar llorando lavando trastis. La de Rockstar, huevos. No, está chido. No, está corredito. Antes sí escuchaba yo muchos así. De hecho, yo antes de hacer comedia, te digo que hacía videos, digo, antes de hacer restaurantes de cocina, hacía yo como comedia. ¿Como más sketches o qué? Ajá, como sketches. Y que hice uno que también se me hizo medio viral ahí, de que yo limpiando mi cuarto y una rolita ahí de fondo. No sé si era de Jenny Rivera o de Ana Gabriel, pero yo bien, bien dolido, pues. Sí, como que le gustó la raza. O sea, se siente identificada. Güey, pero entonces tú hace cuántos años que ya empezaste en la creación de contenido. Empecé como en el 2018. ¡Oh, la madre! No. ¿18? Sí, 2018. O sea, antes de pandemia. Sí, antes de pandemia estaba intentando... Ahí picando piedra, a ver si me hacía ahí... Qué cabrón, güey, porque nosotros también cuando iniciamos fue por ahí en el 2018. Sí, chido, ¿no? Yo fue... Like. Sí, fue en el 2018, pero ya fue cuando empecé a ver que lleva yo subiendo números, pues, en TikTok, porque TikTok fue el que me dio la exposición. Ah, ok, ok. Ya fue en el... En el año mil o... Fue... Fue en el 2021, como a mediados de abril. A huevo. Que ya empezó como que... Como que ya empecé a ver que ya tenía números, ya que ya me estaba pareciendo como a Willy Smith, mami. Ya le andaba avisando los talones. Ya. Pero entonces, o sea, si ya no iniciaste en TikTok como tal, o sea, ¿qué plataformas intentaste pegar, güey? YouTube, Facebook... Ah, yo empecé en Facebook, de hecho. Neta. Empecé en Facebook, pero por no conocer las normas, ya tenía yo... De hecho, hice... Hace cuenta que llegó una página que tenía 230 mil seguidores, pero me la tumbaron por no conocer las normas, pues, porque yo no sabía que... Oye, ¿quién es norma? ¿Quién es norma? O sea, no conocen... Me la tengo que liar, ¿o qué? Ojalá. No conocía las políticas, pues. Ajá. Y por no conocerlas, pues, no sabía que había... Había que respetar ciertos parámetros. Ok. Y, pues, me la tumbaron. Después dije... Me agüité, pero dije, no me voy a desanimar, voy a crear otra página. Por... Y... Y alcancé como 135 mil seguidores y me la volvieron a tumbar. No, por no conocer, pues. Ya dije, bueno, ¿por qué? Se está pasando de lanza a Facebook, pues. Pero ya me metí a investigar. Ajá. Dije, no, que tienes que cumplir ciertas normas, pues, así. Dije, bueno, me agüité. Estuve como cuatro meses sin... Sin crear contenido. A la madre. Por... Por lo mismo de que digo, ¿qué tengo que hacer? Pensando en ideas para crecer, para hacerme... Como decía un meme, para hacerme viril. Viril. Y... Y pensando y pensando... Ah, y también me puse a leer las normas al derecho, al revés, para no volverla... Para no cagar. Para no volverla a cagar. Y ya no vuelvo a mostrar ni nada. Ya no vuelvo a sacar mi... Que la última vez no aguanto Facebook. Y ya... Igual me pasó con lo mismo que Facebook. Tuve la misma historia con TikTok. Ajá. Ya cuando... Después de los cuatro meses, creé otra tercera cuenta en Facebook, otra en TikTok. Y... Ahí fue cuando empecé a... A crecer. Subí como cinco videos en ambas plataformas. Ajá. Fue como el séptimo... O el octavo video. Que... Pum. Ya despegó de que empecé con las recetas ahí. Al octavo video, güey. De cocina. De cocina. Sí, sí. Ah, la madre. Como el octavo video fue cuando... Hice ese video de cocinando un... Caldo de zapato creo que fue. Caldo de zapato. Y ya fue cuando eso fue que me dio... Empezó a dar... Huevo. Exposición. Oye, güey. Y entonces... ¿De dónde salieron las ideas, güey? De las primeras recetas, güey. Porque como tal... O sea, yo creo que si la gente va y los busca, güey. O sea, no eran recetas como tal, güey. Era como más como tipo comedia, ¿no? Como tipo comedia, pues. Así como cocinando cosas random. Sí, claro. Calcetín, piedra, calceta, guaracho de mi mamá. Le puse como nombre de chancla empanizada, güey. Chancla empanizada. Güey, que sí la freíste, ¿no? Sí, la freí en aceite y ahí se le dio un mordidón. Y fue como que el impacto de que no te pases de lanza. ¿Por qué estás mordiendo la chancla de tu mamá? Y tu mamá buscando la chancla, güey. Y así. Güey, ¿y por qué se te ocurrían hacer esas recetas, güey? Pues el hambre de crecer, carajo. Güey, darte cuenta que, como te digo, en ese momento, pues, ya me llamaba la atención. Eso de la cocinada y todo. ¿Chemón? Y fue mi inspiración muchos creadores, youtubers, entre unos de ellos fue Oscar de la Capital. Ah, es el bueno Oscar, güey. Sí, no, no, no. Yo veía cocinar ese bato. Mira, güey, yo me atrevo a decir, güey, que Oscar inspiró media generación de foodies actual. Yo también lo creo, ¿verdad? Sí, sí. Lo sostengo. Y yo veía cocinar sus cortes. También cocinaba cosas así muy de barrio. Y yo decía, qué chingón. Sí, sí, sí. Yo no puedo cocinar ni las cosas de barrio, güey, porque no, no me daba tanto, pues. Sí, de esa momoniada, güey. Ajá, sí. Torte, güey, güey, este mamazo. Sí, no, no, digo, no me daba el presupuesto. Y ya fue cuando digo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y no sé, ahí, de hecho, acabo yo de regresar del campo. Ajá. Era tiempo de agua, recuerdo que regresé bien en lo dado porque creo que fuimos a fertilizar. Cuando le echas un fertilizante a la milpa para que se ponga chida, pues. Ya, ya, ya. Y regresé bien en lo dado y ahí dije, porque después de terminar de fertilizar, tenía yo como una hora para cambiarme, bañarme y en la tarde salir a manejar mototaxi. Creo que en ese tiempo ya lo voy a comprar a mi papá. Ajá. Una mototaxi. Y ya me puse a pensar, Paco, ¿qué vas a hacer? Porque ya había intentado, pues, ya como unos añitos ahí. Y ya vi el zapato ahí en lo dado. Era un tenis que tenía. Esta vez no voy a decir Marcos que tenía eso. Pero le hizo muy viral. Le puse los Rayo McQueen, de hecho. Los Rayo McQueen. Porque eran rojos. Ya nomás, este, bajé la imagen del Rayo McQueen en internet. Fui al Ciber a imprimirlo. Lo recorté y les pegué el carrito. Y ya, mis tenis de Rayo McQueen. Ahí salió, güey. Ajá, y dije, no, pues, tengo que hacer un... Se me ocurrió, no, de la nada, hacer un caldo de zapato. Ahí dije, voy a agarrar mi zapato. Y eso me amanecí inspirado. Amanecí inspirado. Ya luego, mi mamá tenía unas maceteras ahí. Que ni sé qué plantas eran porque estaban todos secos. Y dije, voy a agarrar tantita tierra como tipo... Como era tierra de esas que sacan las hormigas. Así como granuladita. Dije, voy a agarrar tantito así. Y voy a fintear, hacer la finta de que es pimienta negra recién molida. Ah, huevo, huevo. Y que una rama sacate y pum, 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 pum. Ya, lo grabé. Pero en el momento que lo estaba yo grabando, me detuve. Dije, no mames, qué asco. ¿Qué estoy haciendo? Y ya fue que digo, si subo esta onda, pues me van a afunar o me van a mandar a la fregada las personas que van a ver el video. Sí, sí, ya. Pero dije, bueno, el que no intenta, no gana, no gana, no gana, no gana. Ya terminé de grabar el video. Lo estaba editando a media edición. Igual. ¿Por qué estoy editando esto? Y me pido así como que, bueno, otra vez. ¿Qué dices? Esto es lo más serio que he hecho en mi vida. Bueno, dije, empecé a editar de nuevo. Yo cuando lo iba a subir, me vuelvo a detener. Dije, no voy a subir a esta cagada. Porque tenía miedo a las críticas. Sí, sí, sí. A que me tacharan de loco. Sí, porque hasta ahorita no las habías tenido. O sea, de que el head y todo ese pedo. O sea, no habías experimentado ese rollo. No, porque nadie me veía, pues. O sea, sí me veía, pero muy poquita gente. Ya, ya, ya. Y ya fue que dije, no, pues tengo que subirlo. Ya lo subí el video, dejé mi teléfono ahí cargando porque estaba como descargándose y me fui a trabajar en el mototaxi. Dije, ah, pues ya de repente me acuerdo. Dije, ah, subí un video, voy a ver cómo le va. Ya fui y pum. Ah, ya tenía como tres millones de vistas. No, miento. Sí, como un y medio de vistas, no recuerdo. O tres, pero en cuestiones de tres horas. Creo que un millón de vistas, como un millón y medio. La bestia. Y yo dije, ah, la verdad, déjame un chido video. Pero no quería yo entrar en los comentarios porque dije, sí, entro en los comentarios. Dijiste, ahí vas todo temido, güey. No, miento. Y no, carnal, veo los comentarios dándome ideas. Así que, ahora haces esto, ahora haces esto. De hecho, de todas las ideas de ahí para adelante, salieron de ese video. Agarraba los comentarios, lo respondí. ¿Ya ves que se puede responder? Sí, sí, sí. Y ahí empezó. Ahí le empezaba un video. Porque había investigado que para hacerse viral en TikTok, tienes que subir un video por lo menos al día. Sí, literal. Y ya fue que dije, tengo que sacar un video diario de esto. Luego te topabas a los extremos, ¿no? De que cinco videos al día es como que, güey, encalmado. No, yo sacaba uno, güey, no. Porque no me daba para más porque lleva el campo y regresaba yo manejando mototaxi. Sí, pero no me acuerdo. Estaba como en mi, ahí. Mira, ayúdame acá a echar todo lo que es, ya que lo que tenemos aquí, güey, ¿sí viste que ya como el chile guajillo se hidrató? Como que ya volvió a la vida, literal. ¿También le van a poner eso? Sí, primero lo escurrimos así todo y ya al final le echamos el agüita. Para que ya le ponemos ahora sí todo lo que es el adobito. Güey, pero es que justo, o sea, ahorita de lo que pienso de que tenías como que esa incertidumbre de que, güey, que van a comentar y la madre. Siento yo que no había tanto riesgo porque pues literalmente lo que estabas haciendo no era como comida, ¿sabes? Exacto. Entonces no había un desperdicio. Siento yo que critican más cuando hacen mucha comida, o sea, cuando alguien... Ya ves que están estos gringos de que hoy voy a... No sé, güey, de que derraman una miel de maple así sobre toda la barra y se tira, güey, ese pedo. No, y no créanme que también cuando haces esa receta la gente decía que descalicaba la comida, pero normalmente yo trataba... Porque sí, hay veces que le ponía verduras, pero eran verduras que ya estaban podridas. O sea, ya echaba a perder, pues ya no se podían consumir. Sí, 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 no. Pero pues la raza de eso no ve todo eso. Ajá. Nada, sí, me imagino, güey. Y de ahí dijiste, o sea, dijiste que a ver, voy a seguir con las ideas, pa. Sí, vamos a echarle todo el caldito. Ajá. Con todas las ideas que te fue dando la raza. Y de ahí, pero seguiste como que con la misma idea, güey, ¿no? Sí, tuve un largo tiempo, como 50 años haciendo lo mismo. No, no, pero de que a lo mejor es de que no platillos como tal, sino como que más tipo comedia, ¿no? No, con ese formato estuve un rato, la neta, sí estuve un buen rato. Ya, güey. Ya hasta cuando ni yo sentí en qué momento hice la transición en hacer comidas de que tu chilaquil es así, sencillo, que tú, ahora vamos a hacer unos huevos divorciados con mis papás que le puse. Ya, güey. Y o qué, o cosas así, ni, la neta, ni te mentiría si supiera con qué video hice la transición. O cómo empecé. ¿Transicionaste? Ajá. ¿Paco? Te he hecho un dance. ¿Paco, estás bien? Pero así yo le empecé a hacer recetas más. Ya, ya recetas. Paco, ahora vamos a pasar a licuar todo esto para ya tener nuestro adobito, pa. Lo voy a destapar. Porque siempre me da miedo que luego, por el tema de que está muy caliente, explote la licuadora. No, eso me pasó también. Eso también me pasó ayer que grabé un video. ¿Neta? De que puse el agua caliente con el arroz y... Ah, bueno, ese fue porque no lo tapé. No, después lo puse yo. No, pero igual sí. Pero no lo tapé bien, güey. Y se huele, así nada y me quemé. No, pero sí pasa como que... Ay, no lo pudiera destapar por lo mismo, como que agarró presión. Ya, güey, se succionó. Sí, sí. Se succionó horriblemente, perro. No, pero sí pasa, güey, por lo calientito. Yo siempre les digo que pongan un papel y luego su trapo. Ah, ok. Y ya, si no va a pasar eso. Técnicas de cocina. Tipsito, agárranlo, eh. Ni tu mamá te dice eso, pa. Y máxima potencia. Pues mira, pa. Aquí ya tenemos ahora sí que el adobito. Dale su primera olida. Huele bien, amigo. No, ese huele de tú. ¿Yo huelo bien? Sí. No, pues mira, pa. Aquí tenemos básicamente ya la base de todo lo que va a ser la birria. Entonces, ahora lo que va a tocar es poner a cocer todo este cotorreo. ¿Te vas a poner más manteca o así nada más ya, corto? No, no, así ya nada más. Porque aquí ya viene lo que es la cocción. No, ya no es mucha manteca. Es que yo quiero manteca. Yo quiero más, che. Yo quiero manteca. Mira, ahora vamos. Intéctame manteca. Manteca en la manteca, güey. Lo que vamos a hacer es pasar este adobito aquí por todo lo que es el coladorcito. Sí, échalo, échalo, échalo. ¿Ya te ha prendido la estufa, no? No, a ver, te lo prendemos, güey. Tranquil. Es que, a ver, la birria, como tú has de saber, se tiene que cocinar por bastantitas horas. ¿Sí? Sí. Yo pensé que sabías, Paco, que me quemé. Es que no lo hice yo esa vez. No, no, pero sí, güey. Se tiene que hacer por bastantes horas. Mínimo, la neta, siempre lo dejamos como unas tres para que se alcance a deshacer muy bien la carnita. Ok. Tienes una... Sí, mira. Lo hacemos así, pa' para que se salga todo. Y, pues, obviamente, lo colamos para que así el adobo quede más finito. ¿Ok? Ok. Porque ahorita, pues, o sea, por más que lo licuemos bien, le quedan esos trocitos de chilito, de la piel de tomate, todo ese rollo. Mujándose, güey. Ajá. Entonces, como que no los queremos, güey, ahí como estorbando, ¿sabes? Ahí está, mamá. Mira, güey, justo todo eso. Ah, güey. Mira, igual yo lo que hago es darle como así. Ah, para... Ajá, como para aplastarlo. Que sienta la presión. Exacto, güey. Y, mira, ya ves, se queda todo lo que no queremos, güey. Como que la impureza, por así decirlo. Sí, la impureza. Y ya que tenemos eso... Como quiera aquí se fue un taco. Vamos a traer la carne. ¿Como quiera qué? Como quiera aquí se fue un taco, adiós. ¿Qué dices? No, estoy, échalo, échalo. No, échalo, échalo. Échalo. Pásame una tortilla. Me parece una tortilla así doradita, parece un volcán. Ah, el volcán que es con queso, ¿no? Así. Ah, qué rico, güey. Oye, ¿y cuál dirías que hasta el momento de hoy, güey, es la mejor receta que te has aventado, pa? Todas, bro. Todas. Háganla. Yo quiero esa confianza, güey. ¿Qué te pasa? Todas. No, la neta... Pues, no sé. Así que tú... Una vez hice carnitas de puerco y me gustaron mucho cómo quedó. ¿Neta, güey? Porque, de hecho, para eso compré especialmente una tabla, así que me lo hicieran como la forma del tronco del árbol. Ah, ok, ok. Yo talando árbol. No, pero el carpintero, güey, el carpintero. No, no, no. Ajá, y ya puse las carnitas. Hice bastante, la neta, y puse ahí y dije, a ver, es lo que... Porque a mí me gusta, soy muy fan también de la carnita de puerco. Ok. Las carnitas, el cuerito. Ah, me... A la madre, güey. Me gustan con su salsa verde. O sea, eres garnachoso, güey. Sí, exacto. Y lo vi y dije, ah, esto va a quedar perro. Y ya llegaba yo nada más así, con mi tortilla y mi taco. Ah, güey. Y siento que esa receta me quedó muy buena. O sea, de que me gustó. De hecho, fíjate que esa sí la vi, eh. Sí la vi. Y la neta, bastante impresionante como... O sea, porque lo hiciste grande, güey. De hecho, compré, para eso nada más compré el perón. El perón. No sé cómo le llaman acá. Es como el fogoncito, ¿no? El fogoncito. Ah, güey. Para esa receta nada más lo compré. Dije, es que no quiero ser grande porque... Ay, no, ese día me metí una taquiza con toda mi familia, pues. Ajá. Y ya lo que sobró, te digo, nunca lo grabamos, pero lo regalé con... Tengo mucha familia, pues somos de un pueblo. Hace cuenta que ahí está toda mi familia, a mis tíos, primos, amigos. Y así... De que cada semana conoces a un primo nuevo, ¿no? Todavía mi primo me hace. Ah, chinga. Y ahí les llevo sus... ¿En los tuppers, si así, o qué río? No, sí, en los tuppers, pero son de unicel. Ah, ok, ok. Porque luego, si los llevo con mis tuppers, no me los regreso. No, créeme, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Y ya, mejor así, pues, y ya. Pero así nos metimos a taquiza, la neta. Ah, qué rico, güey, es lo chido. Ah, y pues también, este, la neta, a ver, siento yo que en el mundo que estamos tú y yo, güey, o sea, que más que lo de crear contenido, que es lo de la cocina, o sea, es mucha ventaja para los que están ayudando, güey. Porque al final del día van a tragar. Al final del día van a tragar. ¡Eh, May! Están hablando de ti. De todo, güey. No, no, lo digo bien, güey. Sí, la neta, sí. O sea, yo en cierto punto a veces hacemos tanta comida que yo al chile, al final, ya ni como tanto, güey, ¿sabes? Es como de que, no, pues, denle ustedes, ¿sabes? Déjenme una probadita. Sí, me ha pasado, también. Me ha pasado decir tanta comida. Pero para mí está chido, o sea, para mí es mejor que coman ellos, güey, y que la disfruten al chile, pues, para que... Ah, porque tú también normalmente no haces mucho, ¿verdad? Es como un platillo, dos platillos. Bueno, para mí esto es un chingo. Sí. No, 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 para mí... Solo eso es para mí, no. Eso es normal. Sí. Ese que era solo para mí. ¿Y el tuyo? El tuyo. No, no veo tu olla? No, vamos, güey. Esa es una hoja, ¿no? Imagínate ese pedo, güey. De que Paco ya tendría una hollota así, güey. No, la verdad, sí me lo vengo chingando así, todo eso. Nada, nada, sí. Güey, yo también, con hambre, así. Dices, no, yo sin hambre. Pero no te voy a dar. No, no seas chido, grano. No, mira, güey. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo a fuego alto, peleando por la biéria, güey, aquí el nombre se lo va a echar. Ahorita, güey. Bien hambreado, güey. Ámelo, dame mi hueso. No he comido Nosotros he comido Ahorita se acaba De hecho lo que vamos a hacer es dejarlo a fuego alto Para que empiece a hervir Y luego ya lo dejamos a fuego bajito Y se va a empezar a cocinar lentamente En todo lo que es este caldito Más o menos como dos horas, dos horas y media Para que la carne se suelte Obviamente nosotros lo que hicimos Fue ya preparar una vez antes Para no esperar todo esto Muchas gracias En dos horas ya estoy desmayado Tanto más me lo voy a llevar para acá Y así el Mikey nos va a pasar Lo que ya preparamos Que es el hecho de la bendición Tu jefita si era de esas Que le echaba la bendición a la comida Como así de que super senada No, no, tú sí No, pero o sea Por ejemplo tengo tías o velitos que sí le llegan a hacer Ah no, no, no No la he visto Como que de echar la bendición A lo mejor sí creo que me recuerda En mi vaga memoria De que cuando hacen esos tipos Que estamos hablando De que eso De que hacen comidas Por ejemplo en un 15 años En una fiesta grande O que se morió alguien Ajá Hacen comidas Y recuerdo ahí en mi memoria Traigo de que una señora Estaba preparando barbacoa Y aquí no sé cómo lo hagan Pero allá Hasta donde yo recuerdo Lo hacíamos como en unos moldes Así como Moldes? Como Ya como Como barrilitos Como un barril así Ah ok ok Y lo estaba haciendo la doña Poniendo pues la barbacoa Y dijo en el nombre de Dios Y no sé por qué O sea Es una metodología ancestral No sé Pero Si no nos sabe regal A lo mejor sí Literal wey No la doñita le sabe wey La doñita le sabe Sí le sabe Ella sabe por qué Nosotros somos los Milenios que no sabemos Pues que vamos a ir aprendiendo wey Wey tú por ejemplo Allá En tu pueblo wey Sí tienes O sea Esta Tradición de que a lo mejor La abuelita es la que también Cocina el fin de semana wey Y la madre O O no te tocó Que fuera así wey No yo creo que No me tocó No no me No me tocó eso Así de que El fin de semana Ahorita menos No es que digo porque luego Está esta típica historia Bueno no típica pero Muchos chefs se van por Luego Tienen como que Comparten la misma historia De que no Yo me acuerdo que cuando Empecé a cocinar Fue porque mi abuelita Me enseñaba de chiquito Y de que Cocinaban los fines de semana O de que Ella me enseñó a hacer Las tortillas a mano Y todo eso rayo No Creo que a mí no ¿Neta? No no me tocó Ya wey Es que a mí también De repente me preguntan Y también como que no ¿Tú sí te tocó? No 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 tengo esa historia Para nada wey Yo tampoco Pero muchos mexicanos Si la tienen O sea por ejemplo Mi mamá si tiene esa historia Pero pues también Siento que pues Porque eran O sea otros tiempos Exacto No tampoco a mí me tocó Mi abuelita compraba Mucha comida También la típica De que llega Y tu abuela Siempre tiene un buen De comida Pero va por el pollo Y eso Sí Pero nunca va por el pollo Wey de hecho Me acuerdo que para El video de las carnitas Mencionaste que O sea en el video Que también O sea de hecho El video lo empiezas Con el marranito vivo ¿No? Sí Pasé delante esa vez Pero a ver Literalmente La raza te lo criticó O no Esa parte en general No vi los comentarios Carnal Creo que No No creo que no No recuerdo O no leí los comentarios Nomás leí los primeros 10 Y ya contesté Porque siempre contesto Sí, sí, sí Pero no No vi A lo mejor Y si me criticaron Los veganos Pues Los veganos Es que está bien impresionante No y te lo juro Esa Sí Ese porco Sí me lo Sí Sí Hice un porco entero No man Sí O sea no entero Pero las demás No toda la carne Pero las demás Sí lo regalé O sea me sentí chido Pues porque le regalé A mi familia De que ahí les va Su pedazo de puerco No man Pero güey Pues ese puerquito De ese puerco ¿De cuánto era güey? ¿Sabes cuántos kilos? No sé No me acuerdo Sí lo pesaron Pero no me acuerdo Pero sí estaba grande Era un puerco normal Güey es que De un puerco Te digo porque Mi papá Es de un pueblo Que también Este Literalmente Me contaba que Cuando sacrificaban Una vaca Esa vaca La surtían Para todas las semanas ¿Sabes? Pero para todo el pueblo De que nada más Una vaca Creo que sí También he escuchado En mi pueblo Nunca sale algo O no sé Pero He escuchado eso De que sí Hacían esos videos A mi pueblo Que yo tengo memoria No lo han hecho O a lo mejor Sí lo hacían No sé Oye güey ¿Y qué es lo más exótico Que se podía comer Allá para las chiapas O sea porque Ahorita mencionábamos Lo de las hormigas Los gusanos Pero así algo Que tú digas Esto de seguro Nadie lo conoce Allá Varias cosas exóticas Ajá Bueno a lo mejor También aquí Ha sido visto Como aquí yo he visto Que el caimán ¿No? El cocodrilo Es algo exótico ¿No? Yo vi que Un creador lo hizo De acá De Monterrey ¿Mohodrilo? De seguro En la presa de la boca No pero allá Por ejemplo Comemos la iguana Algunos de la iguana Ah ok La iguana Se puede comer En caldito Con pepita molida No sé si Se puede cocinar De otra manera No sé No estoy muy Sabiador de eso También el armadillo No sé si lo conoces El armadillo Así se había llamado Un tío Así lo podaba Mi tío El armadillo Dicen que sabe Como a carne de puerco Pero no lo he probado No lo he cocinado Tampoco El armadillo También hay otro Que parece al armadillo El primo del armadillo Que no me acuerdo Su nombre El primo del armadillo A la madre No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Pero eso sería Como uno sexo Ah la paloma También No mames Que comen paloma Es neta Si 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 no Si Hizo canon Yo pensé Que solo en Perú No No sabes Saludos a todo El público de Perú Pero si Es que está ese meme Pero ustedes si Paloma Pero es como Las que encuentran En el centro O es como más Como las No es En el campo Es de cuenta Que va la gente Y lo caza No pero se ven Como las del centro O son como Tienen otro armadillo La neta no lo he visto Pero si sé que Caracoles No 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 lo he visto Pero si sé que Consumen la paloma La paloma Y también hay otro El conejo Creo que también Ya lo sabías El conejo Y la carne de venado Ah huevo Si 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 Y la carne de gente No Pero esas cosillas No por ejemplo La de venado Si me tocó probarla Yo no la he probado Neta no 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 la he probado Hay raza que luego Igual que con el cabrito Sabes Que dicen Que no Es super salvaje Sabes de que apaste La madre Pero a mi la neta Wey Si te gusta Si wey O sea sabe Muy fuerte obviamente Pero sabe muy bien Yo lo único que he probado Es el borrego Ah ok El borrego Por ejemplo Por ejemplo La barbacoa que hacen Es de borrego No normalmente de res Yo lo probé El borrego En la casa De mi novia Me lo dieron en caldito Y creo que en birria También Y sabe muy bueno Muy muy bueno Madre perro Fíjate que yo de borrego No sé si es clásico De acá Pero vi que El regio parrillero Lo cocinó Ah ok Saludos al buen regio Ya lo andaban encarcelando Por eso Si No pero si se metió Como que en una polimiquilla Porque pensaban Que era ilegal Pero o sea Lo hizo Pero el vato Lo mandó a traer De Estados Unidos De un estado Donde si te permitían Como que Tenerlo ahí Con granja Sabes Justo es lo que yo Andaba platicando Ahí con Con las personas Que me ayudan Y dije Ajá Y si cocino No sé si se llama Caimán O cocodrilo No sé qué sea No creo que era Caimán Caimán Y lo grabo ahí Porque allá en Tuxla En la capital Hay un lugar Muy famoso Por decirlo Se llama El cañón del sumidero Simón Y de hecho Se hizo una polémica Hace Una media polémica En el local creo yo Medio viral El tema de que Llegó un turista Y comentó De que estaba grabando De que los cocodrilos Eran falsos Porque no se movía Literal Estaba ese cocodrilo Pero yo creo que Esos modos Los cocodrilos Es inquieto Para ti no se mueve Ponle la mano Acércate perro Ponle la mano Para frente Para que veas Y entonces Dicen en los comentarios A ver acércate Y comprueba Y dije A ver si se cocina Un caimán Ahí en el cañón del sumidero Dije No Me van a fumar Yo luego lo analicé Me pueden fumar Wey O sea De que Agarré un animal Ahí lo cociné No sé Y que me voy a entrar En temas polémicos Mejor no Sí locales Wey No mejor no Oye pero como quieras Ya que mencionaste Lo de las carnes exóticas Tienes una así como que En espera Wey O como que ganas De cocinarla Que obviamente sea legal Pero que si No mames Esta carne Para un video Todavía como que La tengo así soñada La tuya bro Próximamente amigos No Si me gustaría probar El de iguana Lo he comido muchas veces Va pero no lo has hecho en video No porque siento Porque creo que todo es ilegal también carnal Ah si Ay ya lo quemé todo Ya quemé Quemé a medio chiapas Quemé a chiapas Quemé a mi Contra el señor de pelo Pero yo Por ejemplo La iguana lo he comido muchas veces Muy rico A mi me gusta Ajá Pero si me gustaría Comer la carne de armadillo Ah ok Que todavía no lo has probado Y ni tampoco para un video Pero si Después de este video Voy a investigar Si es legal o ilegal Si es ilegal No lo voy a probar Oye es que O sea Hablando de cosas exóticas A ti te tocó ir a uno de los lugares Que diría yo Me atrevería a decir Que del mundo Donde también puedes encontrar Muchas cosas exóticas Que es Japón Ajá Ah si yo fui verdad No me acordaba Es que voy cada rato Es que como voy cada 15 días Es como ir a la tinta de la esquina Para mi bro No gracias a Dios Tuve la oportunidad De conocer un país Muy distinto al que A México Si 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 Y si es un Es completamente diferente De hecho creo que La comida más exótica Que probé ahí Fue el El globo de pesca Voy a decir Como se llama El pez globo Pez globo El pez globo El globo de pesca Los venden o que El pez globo Fue el que El probé Me hicieron firmar Creo una carta De que si te mueres No nos hagamos responsables A la madre Pero porque quiero vistas No Si si me lo probé Ahora si que para grabarlo Y porque tenía esa curiosidad Pues de Si si Que sabe Y ya fui a probarlo Y pues Y como le fue el video Cuando ya lo subiste Se fue viral Pues si si Le fue un video así Oye este está bien impresionante Porque luego A ver para la raza que no sepa El pez globo Que cocinan en Japón Hasta donde yo tengo entendido Tienen que Tener como 20 años Un pedo así De entrenamiento Ah es lo que me comentaron Porque yo Yo quería probarlo Pero a cada rato Le estaba diciendo Al guía Ajá Pero si le saben Si 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 es un buen lugar Donde vamos a ir Y me dijeron No si Porque esos son chefs Que llevan tantos años Preparándose para que Bueno me da confianza A la madre Pero si fuimos Si o sea Tienen que tener tantos años Porque luego Un corte mal O si por el estilo Y se vuelve tóxico Te envenenas Y te puedes matar Ajá Y no estoy aquí Pero Luego te topas wey Que hay raza Aquí en México Preparándolo No se creo que en Veracruz O no se en que playa Y que lo abren así Como si nada A la orilla de la lancha Wey No así yo no me atrevería Con una navajita Gillette Y la verdad Luego si Si no me atrevería creo Porque ya Ajá wey Ya no te preguntas Que pedo No Pero ya me dijeron Que son certificados Luego estás en Japón Mucha gente especializada en él Ah bueno Sin más A la madre Sí Que perro mía Ni Yo aunque me muestres Aunque te hayas rado Del tech Pero No te pruebo eso Pero tú si Lo probarías No bueno La verdad es que ya Pero ando ahí si Ajá Si Si no Sería como Me arma de valor Si te muere Si te llegas a morir Ajá En proceso Muere en Japón Ah viral Mi último video Tu último video Literal No te vas a morir En cualquier lugar En Japón En Japón Y probando a la maestra Así que No me fui De cualquier manera Chicos Traca Traca Perro Mira pa Ya tenemos de este lado Entonces La birria Hombre perro Nada más Toda la grasita Que tienen por aquí Encima Y ya por ahí Se puede Apreciar un poco La carnita Como quedó así Lo vamos a sacar acá Si mira Lo que yo pienso Es que Escurramos muy bien La carne Si quieres Escurre un trocito Y directo Ah Se ve bien perro La neta Se ve que se coció Como un coño Lentamente Échale va Y vamos a pasar La capa A la tablita Para que Principalmente Le quitemos El huesito Ok Este ya tiene que salir Mira así Ah mira Deslizándose Ah No trae huesito No trae Ah creo que se quedó En el caldo Bueno ahorita lo sacamos El punto es que si trae hueso Mira Que salga así Limpiezote Ok ¿Toco el otro? Si saca tu mano Mira Ah ese sí trae hueso A ver Para que les enseñes Como se sale Miren Dios mío Ah esto sí se puso difícil Ah A ver ahí De arruga Ahí salió el hueso Ay apa ¿Me lo puedo llevar? Si quieres Me puedo hacer un collar con él Lo puedo chupar Es que se trae hueso Por favor chúmelo Chuparlo Y ahora pa Pues bueno Vamos a empezar A cortar la carnita O al taquero Mi querido Paco Echale pa ¿Cómo calificaría Estos skills taqueras Wey A la hora de picar la carne? De 1 al 10 Ajá De 1 al 10 va Un 8 Un 8 Ok 8 bien 8 Pues mira wey Ese día que hiciste las carnitas Me imagino que picaste A morir no No yo agarré una Como un hacha Más o menos de ese tamaño Y pa Así Así bien Modo bestia A la madre Vamos wey Mira aquí en la neta Es que en este punto La carne pues literalmente Se deshace sola Entonces no tenemos Mucho más que hacerle No ya pasé Y ya que la tengamos así Para ir Para el bolsito Y ahorita aquí Nos vamos preparando Aquí en este punto Wey allá como se come La birria O sea Es más como tipo Un caldito Que luego le echan la carne Se hacen las quesabirrias O como está ahí el cotorreo Eh Pues allá lo venden De muchas maneras Ajá En En la capital En Tujo Gutiérrez Sí más Ahí lo venden De muchas maneras En Lo venden así Nada más El consomé Con birriamen Birriamen ¿Esto sí hay birriamen? Sí, sí, sí Venden birriamen No mames No, no Es que güey Qué chido que apoyaron Esa moda No, sí, sí De hecho Es muy famoso allá El birriamen Ah, güey Las quesabir Todo lo que tenga que ver Con birria Lo derivan Ajá Y venden muchas cosas Hamburguesa de birria No, eso creo que no Pero Licodo de birria Pero qué buena idea De negocio Próximamente La birria de Paco La birria de Paco Así está lleno Sí, sí Perfecto, güey Ya la podemos pasar acá Para el bolsito Tú si te tocara abrir Algún local, güey De comida ¿De qué te gustaría que fuera? De mariscos 100% De mariscos Me gustan mucho los mariscos Últimamente Últimamente estos días Me he dado cuenta Que hay mucha gente Que no le gustan los mariscos Sí, de hecho Yo se me hace así como que Aquí no le gustan los mariscos Pero no Hay gente que no le gusta Sí, sí Fíjate que el otro día Estaba justo viendo Un tema Relacionado justo a los mariscos Que según datos bíblicos Datos ecológicos No, esto es en serio, güey Que hay mucha gente Que no come marisco Por la Biblia Porque supuestamente En la Biblia Hay que aclarar que aquí Ah, tampoco el puerco Sí, también De que supuestamente En la Biblia dice que Sí, eso se lo vamos a checar Lo picamos tantito Y lo vamos a mezclar ahorita Con toda la carne Que supuestamente En la Biblia Mencionan que no debes comer Animales del mar Porque son animales Como impuros Y si te vas a la ciencia Luego Te das cuenta que sí Muchos peces Y camarones Y todo ese rollo Moluscos, mariscos Pues Lo que hacen, güey En el mar Es como que Purificarlo Consumiendo ciertos tipos De metales Que son luego Como que un poco dañinos Para el humano Ahora, quién sabe Si ya nos adaptamos, güey De tantos años Que llevamos consumiendo esto De hecho El camarón Le dicen a cucaracha de mar, ¿no? Es lo que he escuchado Sí, sí, sí Creo que ese es el camarón No, pero qué rico sabe La cucaracha de mar Esa sí me la como Esa sí me la chingo Entonces Por eso hay mucha raza Y creo que a la mejor Y le da desconfianza, pa Sí, a veces por eso Pero mira Hasta el momento Nunca nos ha pasado nada Y por eso Muchos le quitan Como la tripita Ah, del camarón, güey No, yo no me la quito Le pongo completo Hasta la sazono Me quiero morir rápido No, más Viéndolo bien Sí prefiero este hueso, güey Me lo voy a llevar Esto es chido, ¿no? Pues mira Todo el tetanito Ya así bien picado También lo vamos a echar ahí Y ahora, güey Lo que vamos a hacer Chécate Obviamente Pues vamos a Tratar de hacer Bueno, vamos Más bien Vamos a conseguir Hacer nuestro birriamen Y pues el caldo Y pues el caldo Básicamente este Va a ser La base La base Del ramencito, pa Entonces vamos a terminar ahorita De sazonarlo acá en la estufa Y con la carne Lo que planeo hacer Es una especie De tipo omelette Con huevito Para ponerlo en el ramen Ok, ok, ok No entendí Pero hagámoslo No entendí Pero suena bien Confío en ti Lo que diga él Ok Oye, no, güey Pues allá en Japón Te tocó probar ramen también, ¿no? Como el más tradicional Este Sí Me tocó No, de hecho Creo que era lo Sin mamada Lo comí todos los días ¿Nerto, güey? Sí Sí Me gustó mucho Me gustó Por eso cuando Cada vez que tengo oportunidad De comer un ramen Acá en México Lo como A huevo Porque me gusta Muy ser ramen De hecho Fui también a A un restaurante Muy famoso Ahí en Ciudad de México Simón, Simón Y la neta Está de ramen Y está muy, muy bueno Pero sí consideras Que no has encontrado Otro así Tan cabrón como el de allá Aquí en México No, le veo igual ¿Neta? Sí, sí Siento que está igual No, es que luego Ya ves que Están estos puristas, ¿no? Que luego dicen Que no, es que si quieres Prober el auténtico Ah, no A lo mejor si ya te en eso toca Pero antes no distinguí Nada, ¿no? Sí lo siento igual, la neta Es que lo rico es como El caldito, güey Todo ese pedo, ¿no? Ajá, el dedo Mientras tenga eso Está asegurado del éxito, pa ¿Limpiamos esto? Sí, ya nada más ahorita Te digo para Eh, digo Voy a ir calentando acá El caldito Más que nada Más que nada para terminar De probarlo, güey Que esté así en su mero punto De sal Y vamos armándonos Los omeletsitos ¿No? Es que esta técnica Creo que en algún punto Llegué a ver un ramen Donde le ponían Un omelete O bueno, un huevito Tipo así En el caldito, güey Y a la verdad Desde que lo vi Me llamó mucho la atención Omelete de huevo Ajá, sí Porque aparte Que le ponen el duro, ¿no? El huevo duro Ah, sí, claro, claro El clásico, ¿no? Sí, el estrelladito Sí, no, digo El cocido, pues El cocido, sí Y que luego le ponen El marinado y la madre, güey Aquí le dicen Huevo duro o huevo cocido Huevo cocido Sí Creo que huevo cocido, sí Ah, no, ya le decimos Huevo duro Huevo duro Sí Bueno, a ver También tiene sentido, ¿no? Sí, sí Creo que están igual, güey Es como ahorita Las, ¿cómo se llama? Las diferencias que vimos ayer De que al ventilador Yo le digo abanico Ajá, sí ¿Cómo le vas a llamar Abanico a este? No, ya le decimos ventilador A ver, y por ejemplo A esta madre que está ahí Que es aire acondicionado Tú le dices así O le dices clima De las dos formas Aire acondicionado No, más clima, la neta Más clima Ah, bueno ¿Ustedes? Sí, igual también Clima Ah, ok Sí, pero luego Hay otro que le dicen Mini Split, ¿no? O él mismo O es otra cosa ¿A qué le dicen Mini Split? Es la marca Ah, es la marca Bueno, no, no No le decimos así Yo pensé que Mini Split Era un aire acondicionado Más pequeño Ah, ok Por Mini Mini Quizás va a ser para Personas pequeñas Para enanos de 1.50 De 1.50 Yo soy de 1.70, bro ¿Cuánto viene su? También 1.70, eh Carnal Medimos 1.80 Sí me gustaría medir 1.80 Yo, neta, güey Sí Pero no me quejo con mi tamaño Oye, ayer justo estábamos hablando De que ser alto También tiene sus desventajas Sí Eso sí Pero, no sé Yo siento que estoy Me siento bien No, no, yo pediría 1.80 Pues me siento bien Pero si nos ponemos exigentes Pero si se puede elegir Sí, se puede elegir Una skin de 1.80 Una skin de 1.80 Le damos, pa Mira, Paco Ahora vamos a hacer El omelete Chécate, tú ponte de este lado, pa Ok Pues mira, entonces Vamos a hacer cada quien su omelete Yo para esto preparé Que lo hiciéramos de tres huevos Ok ¿Cómo de tres huevos? Sí, pues es el omelete He visto los omelete ¿Cómo se hace? Tú con miedo No, tranquilo, Paco Enséñeme, bro Enséñeme primero Pensé que sí sabías, te lo juro Ok, mira, tranqui, tranqui A lo mejor sí, pero No, no es tan difícil O sea, son los huevos revueltos Echadlos al sartén Y que sea como una especie de rollito ¿No? O como de tortilla Como tortilla Ah, sí, ya Sí, exactamente No hay tema Aquí no buscamos la perfección Ok Tú tranquilo Perfecto es mi segundo nombre Ya, ya, aquí lo quiebro, ¿no? Sí, sí, estuve echándolo, Pa Pero mira, al chile yo creo que lo más difícil de llegar a ser un omelete La neta, la neta Yo creo que va a ser lo que viene siendo el sartén Por eso, aquí te tengo uno que es antiadherente Ahí ya no se te va a pegar Ok Ok, bueno, es la idea Si funciona bien, está mal Ya si te pego es tu culpa Sí, ya Estás muy cabrón No, no, pero justo lo que buscamos es que no se pegue, güey Ok Para que pueda obtener una buena formita, ¿ok? El omelete es el tamaño del sartén, ¿no? Sí, sí, sí Del tamaño del sartén Como si fuera literalmente, pues una tortilla, pa Ok Entonces mira Vamos a echarla Y ahora hay que ponerle un poquito de sal ¿Qué es el sal? Ay, chelo, chelo, chelo Le ponemos un poquito de sal De sal Yo lo que aplico para es ponerle una pizquita por cada yema No, yo lo que aplico es el tanteo Así que se pasa al lado Ah, ya, qué buena técnica Sí, como para tenerlo un poquito más controlado Ah, ok Oye, güey, y luego esa forma en la que narras los videos Todo lo de sal, lo de 500 mil gotas de agua Ah, güey, la madre ¿De dónde viene, güey? O sea, si tienes como que una inspiración O generalmente, o sea, salió así natural, güey No, no, no natural Sí, natural Hace cuenta que antes Cuando nomás empezaba Como mis videos le ponía yo muchas pendejadas Muchas cosas así locas Hace yo como un mini guión En mi teléfono Ok, ok, ok Y ahí hace cuenta que yo concentrado Pensaba yo, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer? Pum, pum, pum Y si digo Le ponemos 5 mil Así como haciéndole a la mamada Pero obviamente En un litro de agua Por lo menos yo no sé cuántas gotas tiene Sí, sí, sí Y dije como que va a estar random Y ah, no, así se me fue corriendo Ya, güey Que lo he dejado de hacer los guiones Creo que por eso no me ha salido algo bueno Este, en estos momentos Porque ya lo hago más albergazo Ah, ok, ok Siento que con los guiones Los videos me salen mejor Ya, entonces Genuinamente Si tienes como que una preparación Desde antes Sí Sí Ah, güey Sí, sí planeo antes mis videos Güey, fíjate que eso está muy curioso, güey Porque yo me he topado con muchos creadores Que me dicen No, a mí no me gusta hacer guión A mí Al chilazo me sale más chido Y yo, por ejemplo Soy como tú, güey Ahorita viste la planificación Que tenía ahí, güey Sí, sí, sí Si no tengo como que una estructura Una base, güey Estoy perdido Exacto, exacto Pero Y siento yo que eso está muy chido Y es válido Porque pues los videos, güey Como son grabados Hay mucha ventaja de volver a regrabar Y todo ese radio, ¿sabes? Pero como que muchas razas se friquean Y dicen No, es que si no sale natural No, no funciona Exacto Pero no, yo siento que O sea, sí y no Ajá Siento que cuando lo haces así Como de manera espontánea Hay un poquito de menos probabilidad Que te salga algo bueno Claro Pero cuando lo planificas Te sale muy chido Hay más altas probabilidades Que te salga algo chido Ah, güey Y ya sobre la marcha Pues Creo que te ha pasado Te surgen nuevas ideas O no Bueno, me gusta como lo anoté Como lo escribí en mi guión Pero siento que le puedo agregar también O quitar esto O hacer esto O sea, ya sobre la marcha Pues te vas inspirando también Sí, literal, güey Creo que eso también me pasa mucho, ¿eh? Sí, no estoy como que cerrado De que no, ya Como está el guión Tengo que hacerlo Ajá, ya muy cuadrado Sí, literal Porque luego dicen Es que si haces guión Siento que está muy cuadrado la cosa Ajá Es que no se trata de eso Se trata de que Ay, ya habían peleado, güey Tú solo te cuadras, güey Tú solo te cierras A ver, va Aquí vamos a tener también mucho cuidado Y con la temperatura Porque si está muy alto Se empieza a quemar mucho Ah, no sabía eso, güey Y sobra mucho No, neta No Le pongo todo el máximo Para que se cuese de volar A ver, tiene sentido, güey Tiene sentido Es algo que yo creo que la mayoría hacen Pero ya cuando quieres que algo te salga muy específico Sí tienes que cuidar mucho esos detalles ¿Socas? Eso sí Pero tranqui Y el huevo ya está perfectamente metido Ya, ya, ya Ya me canto Ya esto lo aireaste Ya es merengue Es como la práctica, ¿no? Ya sabes Tranqui, tranqui Ya está perfecto, pa Ok Y chécate Lo vamos a rellenar no solamente de la birria Vamos a ponerle quesito Que es quesito asadero Y este salteado Que es de champiñones Y cebolleta en mantequilla Ah, perfecto ¿Cómo entonces esto al medio le vamos a poner eso o cómo? Sí, sí, para que vaya relleno de la birria Tú vas a hacer una y yo voy a hacer una Voy a hacer la tapa No, no, no Cada quien el suyo para su respectivo ramen, ¿sabes? Te voy copiando como en la escuela Si a mí me queda más chido, güey O sea, si a mí me queda un poquito mejor, güey Dices que es mío Ajá, te lo paso tú Sí, no, para que lo pruebes Ya, ya, ya Tú no te apures A ver ¿Qué hacemos? No, vas a ponerle un poquito de aceite Y el guión, saca el guión ¿Un salido? Justo Ah, chécate Un poquito de aceite, pa Ok Y mira, vamos a hacer esto Vamos a barnizarlo, por así decirlo Yo siempre agarro un poquito de servilleta Y lo barnizo Así está chido Para que no tenga un exceso ahí de grasa Más bien para que todo el sartén tenga la grasita, ¿ok? O sea, de manera uniforme línea Uniforme, ¿cómo sería? Uniforme línea Uniforme línea De esa manera, si no, no va a salir Ok Atención, mandilón, eh, también tú, pa Que se está viendo en casa Ahí estamos, pa Y ahora lo vamos a poner Agarré la santa y me quemé Ahora vamos a agarrar Un poquitín de mantequilla, pa Que olor a la mantequilla Ya sabes que se quema muy rápido Sí Que no se suelta la maldita Pero yo creo que menos de cantidad, pa Ahí estamos Déjala ahí Vamos a distribuirla muy bien Vamos, amigos, sí se puede Omelete Pero a ver, entonces ahorita vamos a hacer omelete Dices que nunca lo habías hecho hasta el momento ¿O más o menos como que no es tu favorito? Sí, nunca lo he hecho, la neta El omelete nunca lo he hecho Ok, ok Pero ¿cuál es tu forma favorita de comer huevos, güey? Cruda ¿Tú cómo te comes los huevos? Estrellado Estrellado Sí, y sí me gusta con la lleva medio cruda Ya que como ya soy de término medio, término tres cuartos Ya todo crudo Corte mariposa Corte mariposa O sea, ya me gusta, me gusta Ok Primero no No, no, está bien, pues está bien Mira, ya con esto está perfecto Y ahora sí vamos a vaciarle los huevitos Aquí Confiando, confiando Porque ya tal vez si había una técnica de un muñequeo ahí Que yo no sé Especial, ¿no? De lo madre Aquí lo que yo te recomiendo es que agarres ya tu palita, pa Échame, échame Agarras tu palita Y, chequete, vamos a empezar Ya con los bordes Ajá Lo que hacen Esto es el estilo americano, le dicen De la orilla lo pasan al centro Y luego otra vez al centro Y luego otra vez al centro Y luego otra vez al centro Y ya nada más como que lo vuelves a hacer más uniforme ¿Ok? Para que quede como medio esponjadito Ajá Como para que nada más agarre un poquito más de textura, ¿sabes? Ok Ahí voy a ir subiéndolo un poquito yo al fuego El tuyo está bien porque el tuyo está Tu sarten es un poquito más delgadito Pero ir así es como que agarra Como que más firmece en el centro ¿Así que no? ¿O ya la cargué? No, no, más bien, más bien Yo lo que haría, por ejemplo, es mezclarlo un poquito así Ah, no, así le puse mucho a la orilla Al centro Sí, sí, sí Y ya nada más lo que haces es mover tu sarten así Ah, ok Ahí estamos, pa Vamos a dejarlo Y yo creo que en este punto lo que podemos ir haciendo es ponerle el relleno ¿Ok? Entonces primero vamos a ponerle su birrecita Me doy un pedazo ¿Qué es la ferraria? Ah, déjate para hacer la cucharadita más Ahí está Una buena cantidad de birria Sí, no, porque pues a ver Es lo principal ¿Cómo uno va a llevar un birriá? No, no, no Tampoco era para llevar, Paco Nada, nada, lo que quieras Tampoco es competencia Tampoco es ver quién le pone más birrias A tu puta No, ahí me arruina Creo que con esa cantidad está bien ¿Cómo pues? O sea, no es todo No, no Yo lo que te recomiendo es que se lo pongas en el centro nada más Ah, en el centro Pero mira, así está bien, tranquilo No te apures, no te apures ¿Le quieres poner más? No, así está bien Luego me regaño Uh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, es que hay que tener cuidado en cuánto le pones, güey Porque luego no puede cerrar Luego, bueno, es como el burrito, ¿no? Exactamente La pones un chingo y ya no se puede Exacto, güey Ya la capta, la capta Y yo creo que ahora sí le ponemos ¿Dónde las cucharitas? Ah, mira Vamos a ponerle lo del sofrito, güey De los champiñones y la cebollita Eso creo que lo estaban dorando hace un rato, ¿no? Con la hambre y con eso Sí Échalo, échalo, güey ¿Me da un taco? Me da un taco, hija Me da salsita, por favor Güey, ¿cuál es el taco así más sencillo que te podrías llegar a echar, güey? Pero que dices, madre mía Qué glorioso sabe esto Con tortillas a mano ahí en el comal Ajá Sí, sí, la tortilla a mano Sí, cacerota, cacerota Cacerota Y un poquito de sal ¿Y ya? Y va para dentro Pero caliente la tortilla La tortilla de maíz y sal es muy buena, la verdad No, madre Yo hasta el momento, o sea, que para mí era como que el más sencillito era tortilla Quesito fresco y salsa y ya, güey ¿Sabes? Como que así No, el mío más sencillo era tortilla a mano y un corte de ribaya ahí Bueno, el mío El más sencillo Un tomahawk Cola de avestruz Y ahora sí, Paco, vamos a ponerle el quesito aquí encima Así, está así con la mano Ahí estamos, pa' Esto es como si fuera un taquito, eh, literalmente Ok ¿Se va a hacer así? Sí, yo creo que lo vamos a hacer así A ver, a ver si cierra No dudo Su puta madre Ya lo estoy dando, pa' Hay que quitar el foco No, mira, de hecho ya viene el momento crucial, eh Vamos a comenzar a despegar las orillitas Así, pa' Y pues como ya lo intuiste, mi querido Paco Vamos a comenzar a mandar las orillas hacia el centro ¿Ok? Algo así ¿Qué tal? No, ya lo... Dale, 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 dale No hay pedo, no hay pedo El huevito... Se forma, se reforma Igual si quieres, mueve el sartén, güey Para tu comunidad Tú mueve el sartén, güey Quítate lo que te estorbe, pa' El punto es que esto... Cierre lo más parejito posible, pa' Ambe, esto huele increíble Huele a mantequilla aquí A un nivel... Especial Creo que si le puso mucho relleno Creo que si le puso mucho relleno Creo que si le puso mucho relleno, pa' No, pues ya se ve más o menos Se me está haciendo agua aquí Y la boca increíble A ver Ok ¿Qué tal lo ves? Más o menos Más o menos ellos Igual y... Chécate Tú sigue doblando A veces que me dijiste ¿Qué tal vas? Y yo más o menos Esto se soluciona Y yo así digo Uy, ¿cómo es el mío? De la perca No, está chido No, creo que si le puso mucho relleno Pero tranqui Se soluciona, pa' Chécate Con lo siguiente Lo que voy a hacer es... Ponerlo así Ok Ah, ok Y luego así Ah, ya se ve A ver Así Y mira Voy a traer más huevito Para ahorita pasarlo Otra vez Si quieres, haz lo mismo Y pasa el tuyo aquí Ok A cambio, pido más huevito Oye, Prish Pásame Cuatro huevos De allá ¿Cómo va, Paco? ¿Qué probaste, güey? Ah, la bolita de queso ¿Cómo vamos? Ya voy a la mitad De comienzo ¿Cómo? Eh, Paco? No era comérselo, pa' Espérate A ver, montan los... Ah, acá está Mira, aquí lo vamos a solucionarlo Poniéndole más huevito Esto es como si hiciéramos otra capa, güey Ok Y ya así lo cerramos Si quieres, deja el sartén ahí Fuera del fuego, pa' Y... Vamos a cascar ahora estos dos, ¿ok? Soluciones, gente Soluciones ¿Dónde lo pondré? ¿Uno o dos? Nada, lo pone dos Lo voy a poner Sí, dos, creo Yo creo que yo sé Y para que se refuerce, ¿no? Se refuerce Literalmente A ver Y... Igual, que quede bien batidito Uy, bastante huevo, ¿eh? Hoy vamos a comer Bastante huevito Nos vamos a enhuevar Literal, pa' Enhuevao ¿Tú cuál crees que sería Un platillo, güey Así que comerías todos los días Pa' Y no te cansarías No sé, güey ¿Los huevos? ¿Neta, güey? Sí O sea, ¿no crees que llegue a un punto así Donde te darte, güey, la madre? Sí, pero siento que los huevos Se pueden hacer diferentes, madre De la forma Hay mil y un formas, ¿no, güey? Con tocino Con jamón No sé ¿Tú cuál sería? Yo creo que, o sea A mí me gustan mucho los tacos Y siento que hay mucha ventaja en eso, güey Porque Pues literalmente Cualquier cosa que metes en una tortilla Pues se convierte en un taco, ¿sabes? Entonces hay mucha variedad Y pues yo creo que Sí me ha tocado que una semana entera En la mañana Me chinguen unos taquitos, güey Bueno, mames, qué chido Y no la paso mal, ¿sabes? O sea, me gusta Sí, sí lo soporto Ya estamos Va, asíitito Pero de una vez le voy a poner la mantequilla ¿Cómo se prende esta? No, ya está prendida ¿Esta? Sí, sí, sí Ah, ya está bajito, está bajito Ah, ya tengo miopia ¿Cómo se llama? Miopia, ¿cómo es? Tengo miopia, güey Mantequillita Y déjate echarlo a tuya, güey Y lo mismo, ¿no? Vamos a distribuirla bien ¿Qué dices, güey? Sí, es una forma bastante diferente A la que has probado la birra, ¿no? Anteriormente Sí, la neta, sí Con huevo, ¿no? Así, bueno Sí, es bastante curioso, güey Ahí estamos, pa Y ahora sí Bueno, vamos a echarle un poquito más Mira, hay otra forma, por ejemplo Aprovechando que ya echamos más huevito En lugar de hacer, por ejemplo Lo de la palita Muchos lo que hacen también es aquí mismo Los franceses es Revolverlo así con la propia Al tenedorcito ¿Pero no raya el sartén con eso? Pues no lo hagas tan rechazo, nada más Ah, ok Es que necesitas el miedo, ¿no? Acuérdate que es mi sartén No, 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 no Así despacito Nada más para que se forme igual Un poquito más de grumitos Ah, ok Y ahí está, perro A ti, tu jefa sí te llegaba a decir algo, güey Si la dañabas así uno que otro sartén, güey ¿O nunca te pasó? Sí, sí, creo que sí Sí, pero ella la rayaba más Tenía prisa Y que... Y luego tú ¿Qué no mames, jefe? Luego me regaña a mí, ¿no? Pero no, ella la desmadraba, la neta A ver, güey, ¿cómo se ve? Así nomás Siento que más, ¿no? Sí, un poquito más, güey Igual le subí, ¿eh? Siento que le faltan tantillas de temperatura Sí, le falta Pero chéquete Acá lo que voy a tratar de hacer es Pasarlo, güey Sin que se me rompa Ok ¿Será posible? Vamos a averiguarlo Vamos a ver la chica Uh, uh, uh ¿Sí pasó? Creo que sí, ¿eh? Más o menos Dios mío Estamos haciendo aquí El cagadero, pero Nueva cocina Vamos a comer Eso es lo importante Vamos a dejarlo para ahí Y lo mismo, ¿no? Que se coza muy bien Quizás fallemos en presentación Pero en sabor Jamás Oye, de hecho, güey, ni hemos probado la birria No, es cierto A ver Está sabidita Yo te digo que le falta Estar empapada en la salsa Digo, en el caldito, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, o sea, en el propio caldito Que ya tenemos Como que estar así empapadita Pero está bien, ¿no? Ajá Por favor, una tortilla Tortilla, salsa, por favor Mira, ahí ya puedes poner Es momento de que pongas tu malecito, ¿eh? Te digo Trata de que caiga Lo más derechito posible, pa' A ver, amigos A la madre Más o menos Dios mío, güey Te quedó bien, güey No, te quedó bien, amigo La neta, pa' Me quedó, ¿cómo se dice? Me quedó Me quedó rígida Me quedó rígida Échale, échale No, yo nomás vuelvo otra vez No, pero está bien, güey Sí se puede A lo mejor así, mira Lo voy para la orilla Ándale Ahí Hay que chupar Huevo, huevo ¿Cómo te sientes, güey? Estás haciendo esto Eh, no Buena, pa' buena Buena, perro Más o menos Porque ya la he hecho, tía Así, güey Así, así A ver Creo que voy a aplicar la misma que tú, ¿eh? De irme para la orilla Y ahí mismo empalmarlo Como una quesadilla Como una quesadilla Literalmente, güey Es que mi sartén está un poquito más Sí, quería uno de estos Chotado Ajá No es el sartén, es el que lo está haciendo No, es que ese no tiene teflón, ¿verdad? No es el auto Que él conduce Sí, es que se supone que sí Sí, es el sartén Y ese percazo Ajá Ajá Vamos a dejarlo que se despegue Pero tú y yo, güey Ahí van Muy bien, güey Ahí sí la regalé La neta De hecho Si quieres darle la vueltita Sí, no Ajá Y ahorita Ya para que lo saquemos Es que la neta Pues sartén, güey No, no, no Pero sí es bastante O sea, sí es bastante de practicar Todo este cotorreo, ¿eh? No soy mucho de hacer omelettes, güey Date la vuelta, perra Pero hoy quería pegarla en la mamada, la verdad Ok No te voy a mentir, güey ¿Tú cuál crees que hasta el momento Ha sido el platillo así como más cabrón, güey? Más difícil que has hecho ¿El omelette? Pues no, no se ve, ¿eh? Te salió muy bien, güey A ver ¿Qué hago que es más difícil? Es decir, no sé, creo que la cochinita pibil Que hice una vez Porque sí, tuvo que ser un día completo Casi dos De que, hazte cuenta que arranqué un hoyo Ahí se descargó un hoyo como de unos 80 centímetros Casi el metro, quizás Ajá Y ahí puse la olla con carne Y luego fui al monte a buscar palo seco Para ponerle como base Taparlo con tierra Con palma también Traje unas palmas del terreno La madre, pero Y unas bolsas Y luego con tierra Ajá Y luego destapar Esperar Destaparlos Y sacar la carne Creo que ese ha sido el más difícil A la vez ¿Qué error? Una de las más difíciles Literal Y también como que Más este O sea, sí difícil Pero producido en cuanto a que Literal todo es de cero, ¿no, güey? Sí, todo es de cero O sea, desde hacer el pozo, güey No cualquiera, siento yo Sí No, pero ahí me ayudó mi papá Y mi hermano Ah, güey, güey Porque sí, hacer los hoyos solitos Me iba a llevar una semana Sí, está duro, güey No, madre ¿Lo apago esto o que se siga? No, no, ya, ya, ya va Ya está perfecto Ahorita ya lo vamos a rebanar Y lo tenemos Quedó ¿Qué tal, güey? No, está chido Pero sí me vas a atar con tu men Sí, güey, obviamente Ahora si quieres Este paso de acá Chopeado, güey De hecho, ahorita que lo veo Este podría jalar muy bien Para los dos, ¿eh? Sí, sí, le damos, le damos ya Lo rebanamos, güey Porque este sí Ya se me lo das para llevar Este sí se abrió mucho, güey Este en taco Con salsa Con salsa Pero mira, es que vamos a pasarlo Un burrito de Diego Tuvieras una tortilla Al chile, güey Sí, le voy a enrollar Güey, de hecho También te ha tocado Ir para Estados Unidos, ¿no, güey? Hasta donde yo tengo Fui a Nueva York A Nueva York Casi nada, ¿no? Bueno, guay tú ¿Cuál es tu nombre? Al hogar de... No, sí, bueno, yo gracias a Dios Tuve la oportunidad de ir Al hogar de Spiderman, literalmente Al hogar de Spiderman ¿Y qué tal, güey? ¿Qué tal Nueva York por allá, güey? Todo muy chido Todo muy chido Me gustó Ahora sí que... Una de las experiencias No más bonitas que he vivido Porque das de cuenta que... Desde antes... ¿Cómo se le dice cuando Dices algo que vas a hacer Y lo haces? ¿Cómo manifestar? Lo manifesté De que... No sé cuándo No sé en qué momento Pero algún día Voy a ir a Nueva York Y se lo gritaba a mis papás Ajá Loco, ahí nomás Chamaquito pendejo Y era gritando Voy a Nueva York Voy a Japón Y gracias a Dios Las oportunidades de la vida Se logró, pues Ah, güey, güey Ah, qué chido La neta, perdón Pero a Nueva York Fuiste O sea, a lo mejor Con el mismo propósito Que con Japón De conocer su comida Y todo ese rollo, güey ¿Cómo? O sea, conocer su comida Y todo O como... No, más turistía Más turistía, la neta Pero pues ahí ya estando Voy a aprovechar a grabar Sacar contenido Así que compartirle Ahora sí que a mi público Lo que yo estaba viendo En ese momento O sea, ¿sabes? Ya, ya, Simón Pero a mí me gustó mucho La comida de Japón O sea, me... A mí me gustó mucho ¿Y qué fue lo que más te gustó De allá de Nueva York, güey? De probar, güey O sea, en cuanto de comida De Nueva York Pues no probé muchas cosas Nomás me la pasé comiendo Hot Dog De esos que vienen ahí Los de carrito Sí, sí Y hamburguesas Y... ¿Y qué tal, güey? ¿Algo espectacular En esos Hot Dogs, güey? ¿O no? No, normalitos Ah, güey Bueno, sí, normalitos Porque allá en mi pueblo No, le meten un vergazo De cosas arriba Y monchosos Y... Sí, güey Es diferente, pues Allá nomás las salchichas Te han dicho Tomate, cebolla Probablemente pasó Y vos menos, güey, ¿no? Creo que tengo una teoría Y así Y... Fui también a lo de Taco Bell Que, pues, se hizo muy viral En su momento Y creo que todavía sigue viral El pedo de Taco Bell Sí, sí, sí Pero ver el taco Pues, la neta, sí me gustó O sea, sí... Neta A mí sí me gustó Ahora de que Como dije Neta, alrededor Ahora de que Como dije en mi video Si lo comparas con un taco mexicano Pues, nada, que ver, la neta Sí, no, obviamente Ahora sí que Ya si lo ves más... Más comida de que es de ahí Ajá O tropicalizada Y no sé cómo se le pueda decir Ya, ya, ya A mí sí me gustó Sí, sí me gustó Ah, qué rico, güey Espérate que yo creo que Es una de las cosas Que también tengo curiosidades Por probar, güey Como el Taco Bell, ¿sabes? Taco Bell, sí, está chido Como que... Siento que sí... Tiene como que su toque Obviamente nunca la ve A alguno mexicano Pero, güey Pues, si lo consumen tanto Para allá, güey Y es tan... Ajá, ¿por qué es tan bueno, güey? Ajá, o sea ¿Por qué vende? ¿Tacas? Es como una hamburguesa Que es muy famosa Ya no sé cómo se le llama Ah, la In-N-Out Ajá A huevo Dije... Ahí es famosa por algo Pero no tuve la oportunidad De probarlo Pero como voy cada fin de semana Pues en alguna de esas Sí, ya en alguna otra ocasión Si es que se da la posibilidad Si no, pues ya ni mono A huevo, güey ¿Cuánto falta, Miqui? Tú, tú Ya, cabrón ¿Echo el lobby, bro? Sí, tráetelo Mira, pá Ah, ¿qué ves ese, pá? Tú, este... Ya has salido del país No No, no, güey Sáquenme de Latinoamérica Pero alguno en especial Que te gustaría conocer tú Fíjate, güey Que andamos viendo Si vamos próximamente Para Italia Italia Sí, sí, sí Te llama la atención Italia Sí, es que yo creo que O sea Obviamente la cocina mexicana Está, güey God Así, sí Para mí Mi madre, güey Literalmente Sí, sí Pero ya fuera de eso O sea, me gusta mucho También la italiana, güey O sea, soy muy fan De las pastas La pizza O sea, me gusta hacerlas también Ok, ok Entonces Le guardo ese cariño ¿Me entiendes? Ok, güey Por eso sí tengo como Como muchas ganitas Pero así como Japón Más allá del Allá de Más allá ¿Cómo se le dice? Ah, como asiático Como así No te llama la atención Nueva York Así Es caguama Sí, es caguamita Es que antes de pasar A montarnos el ¿Cómo se llama? El ramen Es el pata Vamos a hacernos una bebida De hecho La vamos a hacer En lo que cocino Los fideos, güey Ok Sí Este ya está Acá en su punto Ah, sí va a ser ramen ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya me estoy en el avionazo De queso se le va a poner En el ramen Ajá, literal Ah, no, bata perro Yo pensé que iba a ser Solo así Dije yo Yo analizando No, no, güey Y todavía con miedo ¿Qué pedo? ¿Cuándo nací? ¿Qué voy a comer? Está chido, está chido Y mira, aquí en este punto Voy a echar los fideitos Pa A la madre ¿Cómo hierba eso? ¿Cómo se llaman esos fideos? Este Pues literal Fideo Échalo, échalo, pa Así no más fideos Fideo, échalo, cuatro Sí, sí Ya con eso Con eso yo creo que las hemos Pa' llevar Es que como no lo había visto ¿Verdad? Ah, pues sí, pa, ¿no? Vamos a echarle, güey Pa' qué, güey Esto no va a tardar mucho, ¿eh? No, de rápido Sí, son fideitos de arroz Si no me equivoco Hay unos que son de trigo Ok Pero son los clásicos, ¿no? Para el ramencito Ok Y es como cualquier otra pasta, güey Entonces no va a tardar mucho Entonces, en lo que cocina, pa Vamos a ir haciendo Nomás nuestra michelada Una michelada Que yo sé que tú eres experto Haciendo micheladas, pa A mí me gustan mucho las salsas negras O sea, la mezclita, ¿no? El petróleo La mezclita, me mama eso No sé por qué Y huelen los mariscos Cuando le pones una salsita negra Ah, no mames Oye, fíjate que no soy mucho De comer marisco Pero con esas salsas, ¿sabes? No No, no, no No, no, yo sí Vamos a, de hecho, allá en la capital Vamos a unos que nos sirven No sé si su temática es eso Ajá Pero mariscos en puras salsas negras Es como que, ah, qué chido Hasta los ostiones ¿Neta? Sí Y ya luego, ahí te cuento Andas bien cachuando Güey, ¿tú crees que genuinamente Si son afrodisíacos, güey? ¿O no? O sea Es lo que se dice Yo no sé qué tan cierto sea Güey, ¿en qué se basan? Cada vez hay con ostiones Después de eso termina mal, pero A lo mejor y sí De que así nacieron varios niños, ¿no? Después de que sus papás Le chingaron unos ostiones Y la madre Papá, ¿en qué te inspiraste en crearme? Me comí un ostión, hijo Me chingo una jaiba, hijo Por eso te llamas jaibo Y la madre, güey Por eso te llamas jaibo Ese es mi carnal, de hecho Por algo No, madre A ver, perdido Entonces Acá tenemos ya El vasito escarchado Vamos a echarle Mira, aquí en Monterrey Sí o sí La michelada tiene que ser Con hielito, güey Ok Sí, porque luego Hay unos que dicen Que la michelada no lleva hielo Porque ya cuando se derrite Queda muy insípida Tan mensos No, y la vamos a poner Yo digo eso Es que la mente, güey No, sí lleva hielo Más o menos como Un cuartito, güey Ok De todo eso Porque por la salsa El petróleo, güey Esa trae salsa inglesa Salsa sazonadora Jugo de limón Salsa picante Ok Entonces es la base Literal de la michelada Y de clamato Le ponemos Como la micha O tres cuartos Depende de qué tanta chévere Quieres ponerle Y A mí me gusta mucho el clamato O sea, sí Como tal ya El sabor así del tomatito Ajá, sí No me gusta mucho No sé por qué Está bueno, güey Pero Fíjate que soy muy fan De él en cóctel Así como solo tal No tanto, eh Le batalla un poquito Ahí mero Y pues ya Vamos a mezclarlo Para que La chiquiciada ¿Cómo le dice? Anda acá de Anda rebelde la de michelada Ah, nomás que se pegó el hielo Un poquito de hielo Hubo ahí un poco de Ciencia a la madre Igual le tomo primero Y ya luego sirvo otra ¿Qué dices? A ver, güey ¿Por qué se pegó? Sí ¿Ciencia? A ver, ¿alguien explique esto? Ahí está Ahí está Ya, ya tengo Ya sé Ya sé Nada más el colorzate Que agarra este así Súper ¿Cómo se llama? Súper cancerígena Ajá, güey De que Tiene color De que te va a hacer mal, güey Así como que Las dos jarras Te da hemorroides Más o menos Sí, pero Pero Por una extraña razón Esto sabe muy bien ¿Qué onda? ¿Listo, pa? Listo Listo Más el caminito Que se le Sí, empiezas a salivar Salud Salud, sí, pa Me tienes que dar La receta de esa salsa Está buena Está bien buena Yo lo quiero mucho, compadre Yo vomitando Usted y yo años De pedo Está chido, ¿verdad? Me gustó No tiene ni idea Lo frío que está esto, amigos Está más frío que su corazón No recordaba No recordaba Qué tan bueno Sabía el alcohol ¿Qué dices? Ay, de estas casi No las he probado, güey Dame más ¿Cómo se llama esta bebida? Embotellada Modo jumbo Embotellada Modo de jumbo Oye Eso está muy cabrón, ¿no? Según yo, para el extranjero Las kawamas no existen, ¿no? Creo Sí, ¿no? Creo que no, güey A ti, por ejemplo En Japón o Nueva York Te tocó ver Cervezas así ¿Sí o no? No, nomás Latas Latones Grandes Sí Como formidos Así de que con una Ya te calentabas Así de que ya te prendías Sí, ya Ya me ponía ahí cachondo ¿Qué pedo, güey? ¿A ti cómo te pones cachondo, Paco? ¿De qué estamos hablando? Ya me estoy preocupando, güey El comer contigo, la verdad Ay, perdón, güey Ese soy yo Johnny Walker ¿Cómo es? ¿Cómo, güey? No, se me salió nada Estamos cotorriando Chido, ¿no? Sí A ver Ok ¿Ya está bueno el fridito, pa? Viendo bien, también Ese se ve cancerígeno ¿Qué? Tiene el mismo color Que la menciona Sí, pero aquí entiendes El por qué Ahí no sabes Es como que dices, güey ¿De dónde viene la salsa inglesa? ¿De dónde viene? Maldito sea, güey ¿De qué extracto viene? ¿De qué animal? ¿De qué animal? ¿Qué animal se llama inglesa? ¿De qué químico Tiene el ¿De qué fruta, bro? ¿De qué fruta? A ver, pa Entonces, vamos a Ya armarnos ahora sí El ramencito Cada quien su buen platito Pozolero Salsas negras también ¿Le boten a salsas negras? Yo sin pedo No, de hecho Sí, sí Suena bien la idea, güey Pero Tengo preparado aquí Una salsa de soya Salsa de soya Tiene picante Trae chile Chiltepín Chiltepín Entonces, está picazona Sí, sí, güey Entonces, mira Ahorita voy a ver Cómo lo preparamos, güey ¿Tiene aceite eso? Esto Sí, hace cuenta Que está sofrito Primero el chile En tantito aceite Ok La madre, güey Sí, perfecto La michelada Ya tengo úlceras Ya, güey Y aquí entra la promo Yo iba a decir otro Pero dije No, no la llegues, Paco Ya no Ya basta Después ya no me van a volver A invitar en Cosas así No, mamá No, papá No hay pedo Chécate Entonces Un poquito de Cebollita morada Con cilantro, güey Que va a ser como la pastura La salsita ¿Qué más? Aquí va a estar tu Esto, güey Y ahorita le acomodamos También ahí El huevito Ok Según yo es todo Lo que tenemos que ponerle A ver, déjame reviso También se le puede poner quesito, ¿no? No, ya muy cabrón Si quieres le puedes poner Pero pues acuérdate Que el omelette ya trae Sí, ya trae Cierto Y limoncito, ¿no? Porque pues así se lo preparan Normalmente la birria, güey O sea, más que ramen Es birria Sí, sí No mamemos, ¿no? Entonces, pa Vamos a echarnos primero Los fiditos, ¿ok? Ok Ah, bueno, no, no Espérate Antes de eso Ya no anda acá, güey Ok Primero que nada Vamos a poner La salsita de soya Mira, yo agarro Bien poquita, güey Así Y la agrego así En el platito Es como que una Una basecita Le agrego poquita Porque la salsa de soya Es salada, güey Y aparte trae Pues el picante Del chiltepín Entonces Pues a ver No queremos ahí Problemas, ¿sabes? Ok Y ahora sí Ya vamos a ponerle Los fiditos Ay, pa Mira cómo sale esto Ah, se ve bueno Parece queso, güey Se ve como peluca No, madre Como peluca Ahí estamos, pa Yo creo que con esa cantidad De fiditos estoy bien, ¿eh? Lo vamos a poner Antes de ponerle el caldo Vamos a acomodarle El huevazo El huevazo Unos huevazos Chiquito Vamos a poner la mitad, ¿eh? Esto es al gusto, Paquito Esto es al gusto, pa Huevito así Lo que sobre ya sabes ¿Para la casa? Bueno Tortilla Por hacer Tortilla, pa Así Un poquito de Su pastura Dios santo Qué hermosura Estamos haciendo aquí Y Todo esto va a culminar Con Bastante caldito, pa Uy, pues la pastura Ah, perdón, güey No te lo pasté No te lo pasté Esto así le llaman Allá donde vivo Pastura le decimos Alzacate O por eso Por el Sí, por ser verde, güey Así le dicen Los que se echan los tacos Y así, ¿sabes? Ok Tiene como que Por ahí el significado Y mira nada más Qué ricura, güey Para decir Este día me mamé Y con tu omelette, güey Te quedó muy bien, amigo La neta Felicidades, pa O el sartén No, a ver Sí influye, güey Pero pues también El que lo cuide, ¿sabes? Obviamente Me imagino que es una birria Muy diferente De las que has probado En alguna otra ocasión Bueno, sí, diferente En cuanto a presentación, ¿no? Me imagino Por el montaje Sí, sí, sí Pero está chido A ver, pa Lo que se atraviese Me lo trago ¿Seguro? ¿Qué hago con esas palabras, Paco? Ah, es cierto Esas palabras te comprometen mucho Sabías, Paco? Por eso lo digo A ver, tú le echas limoncito, güey A la birria Ah, sí, sí, sí Toda la vida Limón, entonces Limón a todo ¿Te pareció Prish? Limoncito Que sepa limonada Y ahí lo tenemos, mandilones Birriamen, amigos Gracias Con su micheladita Tres países combinados En este momento Ah, pero de Japón Japón Paco viene representando a Japón Sus palitos, señor Ah, yo no sé comer con eso, cara Pero bueno, hago un intento No, si no, tengo tenedor, ¿eh? Sí, mejor ¿Sí? Ah, ok Es que este sí, no Pues no como de Japón Es que no tuve lo suficientemente días No, es que ya me pasé el juego Sabía para qué los uso Es que quiero sonar humilde Sí, los he usado Pero no Es que lo dejaré mal a mi invitado No, vamos a ver Esto pasa Team tenedor Vamos a echarle O al japonés Me quemé No, por la química Por la química ¿Cuál va primero? ¿La pasta o no? A ver, lo que tú quieras, amigo O sea, aquí creo que lo principal Es el caldito y el sabor de la carne Entonces Yo creo que me voy a ir Por probar tantito el huevo Ah, sí Dele una estrella a Michelin A este tipo Tengo que probar el huevo Lo comí bien No me he dado, amigo A ver Es que el caldo está especial Que es despesito, ¿verdad? Yo normalmente he probado birrias más Más caldosas Más caldositas ¿Te gustaría más caldoso entonces? No, no, así está bien Así está bien Es nueva forma Pero está muy pasado de lanza La verdad No, fíjate que Comparto lo mismo, ¿eh? Me gustaría igual un poquito más caldoso Pero en cuanto al sabor que trae Bastante bien Tú le has dado el caldo así Es como dicen que se debe Como dicen que se debe tomar, amigos Ah, sí Yo creo que si lo hace en Japón, ¿no? Ajá Y dicen, ¿no? Que si no suena Es porque no está rica Ajá Que es de mala educación Incluso no hacer lo que suene, güey Ajá, exacto Que tiene que estronar Sí, sí, sí Ah, eso ya no es mi boca Es mi a** ¿Qué pedo, Paco? ¿Por dónde estás probando, güey? ¿O qué pedo? No, pero sabe buena Pero en la neta El aceite de chile está muy bueno Sí, ¿no? Le dio mucho sabor Si pica Ya no sé si es la michelada O es el ramen O qué pedo, ¿eh? Está cabrón Y estas sí son de echársela ya En tiempo de calor, güey Así que Sí, sí 40 grados ¡Pum! Birria Sí, sí, pedo No, mi mamá hace caldo A 40 grados centígrados Nunca vamos a entender eso Pero bueno No sé por qué lo hacen Está muy bueno, carnal La neta Nos la rifamos Nos la rifamos Sí, nos la rifamos Me voy a acreditar también un poquito de crédito ¿Cómo es? Me voy a... Me voy a dar un poquito de crédito Me voy a dar un poquito de crédito No, la neta No, lo hiciste todo Yo nada más ahí estaba viendo Y lo que tú me dijeras Estaba copiando como en la primaria Güey, pero a ver Ya no recuerdo, güey En un punto Sí has hecho ya virre antes ¿O nunca lo vi? Hice una vez Creo que una vez lo hice Ok, ok Entonces ya sabías más o menos ahí como que... Es lo importante, pa' Está muy bueno Pero nunca lo había probado con michela Con michela Eso sí Eso sí es muy nuevo El maridaje Está chido Bien acompañado, güey, la madre Sí, sí Hay que terminar el video para tragármelo bien a gusto O aquí lo vamos a tragar todo ¿Qué? No, no, o sea Obviamente aquí es una probadita, güey No, como para darle al igual Si se puede, tragárselo La review final Para no movernos No más, no más moverme Moven la mano Es que la verdad Volviendo a lo de que me gusta consentir a los invitados También me gusta prepararlos un postre Sí, nada más que no sé si pueden preguntar si está el postre Pero también hay postre preparado No, estoy bien a gusto Y con el postre, peor Mejor ¿Cuáles son tus fotos favoritos, güey? Porque cuando te pregunté Sí me dijiste que cualquiera, cualquiera Ah, sí, es cierto Me preguntaste Y yo sí Fíjate que normalmente cuando vamos a comer No soy muy de postre O sea, eres más saladón, güey O sea, soy de los que llega a tragar Y vámonos Ah, ok, ok Eh, eh No soy muy de postre, yo Pero mi novia sí es Es como que ¿La postre? Sí, pide algo A huevo Y yo, pues bueno Ya pidió algo Pues ya le pido Simón, Simón Eh, pero no sé Creo que lo más Lo más Aquí clásico Con un flan Un flanecito Y ya Ya estuve Ya estuve Hasta ahí llegó, güey Un flanecito y Sí, eso Un pie Un paicito Güey, pero a ti también te gusta hacerlos ¿O no? No, yo creo que nunca he hecho Así como repostería ¿Neta, güey? No ¿Pero por qué? O sea, porque no te gusta Porque dices Ah, me da como que ahí Miedo, güey Nunca lo he intentado Nunca lo he practicado De la madre No sé No sé Me da algo No, no Pero ya quiero empezar Quiero empezar Quiero empezar con un pastel Ahí, chocolate El de Bruce, Bruce, ¿no? Y la madre, güey Que se vea así como Que te va a dar un paro cardíaco A la segunda mordida No, madre, perro No, si te quedó bueno, carnal La neta, aquí Sin pedos Nada, gracias Quedó chido Está muy perro, güey Está muy perro Oye, güey, y luego O sea, ahorita Yo sé que estamos O sea, sigues mucho Con el contenido de cocina, güey Pero en un futuro ¿Te gustaría Seguir con otro tipo de contenido? O sea, que a lo mejor Se derivara ahí de la comida, güey O chance Un cambio radical No, yo creo que No, yo creo que no No sería como un cambio radical Sería Seguir con lo mismo de la comida Justo es lo que traía en mente Como que salir a ciertos lugares Paisajes Y cocinar con eso de fondo Ah Como que me llama mucho la atención eso Me divierte, me desestresa El cocinar como al aire libre Así en un Con una vista chida A la orilla de un río Algo así Sí, como estos videos acá Viralotes, ¿no? Porque empiezan a estar en un punto Pero ellos salen nada más así Sin hablar No es que como cocinando A ellos Me gustaría hablar Y que así Montar todo en el carrito Y irnos A la madre, güey Eso, como que traigo ese Ese chico Paco Survival, ¿no? Paco por el mundo Paco por el mundo Paco por el campo Son un programa de telegista, ¿no? Pues mira, güey Hablando del postre, Pam Ay, Dios mío La tenemos distra Ah, ok, ok Chécate Este, la verdad Te voy a quitar tantito el rame, güey Te lo voy a dejar aquí Lo de arriba, ¿qué es? Lo de arriba, amigo Es una Choco... No, se ve como... No, no, es una como... ¿Cómo se llama? Salsa de glorias, güey Las glorias vienen siendo... ¿Sí está limpia la cuchara, güey? Sí, sí, no puedo ¿Sí? Ah, güey Con la birra, que sepa mejor Déjalo... Déjalo chopeo, güey En la pichada, ¿no? No, mira Este es uno de nuestros postres Literal acá Estrella de la casa, güey Porque es un pan de elote Ah, es pan de elote, güey Ajá Pero eso está como basado En el tradicional de aquí de Monterrey Pero lo hacemos un poquito más cremoso Porque trae un betún de queso crema En el centro Ok Y está bañado de una salsa de glorias Que las glorias son un dulce muy típico de acá de Monterrey Se ve como a... Tiene un nombre, ¿no? Perdón Como cajeta, güey Como cajeta Sí, ándale, literalmente, amigo Y pues aquí estamos, güey A ver qué te parece Probamos Provechito, mandilores Además viene recién hecho, güey Sabe a elote ¿Por qué es pan de elote? Efectivamente, ¿no? Ok, ok Creo que es lo que esperábamos Que se fiera elote Sí, güey ¿Sabes qué sabe a birria? ¿Por qué? Lo pusimos con el mismo sartén No mames, güey Sabe bueno ¿Qué tal, güey? ¿Te gusta? Me gustó, me gustó Es buena, amigos Es buena porque Paco, como ya dijo No es mucho de dulce Y aún así le gustó De hecho, el pan de elote En el pueblo donde yo soy Ajá Lo hacen mucho Ah, ok Que es como de sartén de hierro Ajá O en hornos Lo hacen como en una charola De ese tamaño Hacen la mezcla con maíz Y que lo muelen Le ponen leche evaporada Condensada No sé, creo que le ponen Simón, Simón Le meten al horno Y así sale el de ese tamaño Y ya luego lo parten Y te lo vienen así Como en cuadritos No mames Pero se ve como esto, pues Se ve como esa textura Ah, güey, güey Bueno, ese te ve más cremoso Aquel sí sale un poco más seco Sí, por lo mismo, güey De que el maíz Como que tiende a secarse mucho Sí, pero está chido O sea, es el mismo sabor Así como que Tiene un gatazo Ah, güey Qué rico Pues bueno, Paco No sé qué te haya parecido Toda la experiencia ¿Cómo la calificarías? Un Cuatro No, está perro La neta me gustó Sí, sí te vengo Sí, güey Un día, la neta Es una experiencia Chida Cotorreando Cocinando Es nueva para mí Ya había visto tu contenido antes Y Se la pasan muy chidas Por eso todo el mundo quiere venir Porque está perro Literalmente Ya ven, güey Aprovechen Aprovechen la review del buen Paco Vienen a cotorrear A platicar A comer Y seguramente van a llevar algo Sí, de hecho sí De hecho sí Siempre pasa, eh Ok, así que Está 10 de 10 Venga Está perro Gracias por la invitación, carnal La neta Bien agradecido Y ahí estamos No, pues la neta Qué gusto que le hayas caído Yo la neta también Bési, güey Yo creo que No me atrevo a decir Que te sigo desde que empezaste Pero sí ya llevo bastantes años Siguiendo tu contenido, güey No, yo creo que sí Bastantes años siguiendo tu contenido Y me da mucho gusto, güey Ver toda la evolución que has tenido Y que ahorita los dos nos encontremos En este punto, ¿sabes? Está chido Está muy bonito, güey Compartir esta Todo su tiempo Sí, güey, literal Sí, porque ya no sabíamos topar La Ciudad de México, ¿no? Y hace Pus Pus, güey Está chido Sí, güey, por algo O sea, los tiempos Los tiempos de Dios Los tiempos de Dios Y en Bíblico, güey Sí No, pero Todo su tiempo, güey Y la neta O sea, está muy chido Que estemos compartiendo Esta época de Como creadores de contenido, güey Y más en la cocina Así es Así que Esta época navideña Esta época En qué Pásala con mamá En qué momento nos desamos No, pa' ver, güey Algo que le quieres decir A toda tu comunidad, güey Antes de irnos A todos los mandilones Que nos estén viendo, pa' Que la neta Muchas gracias por los videos Y que Yo Estoy aquí Gracias a ustedes Por el apoyo de los videos Es todo Muchas gracias A huevo Excelente, amigo Bye Muchas gracias, mandilones Espero que les haya gustado Y ahí nos vemos En una próxima receta Eli